Isekai Maoha Shoukan Shouhou no Dorei Majutsu volumen 8 parte 2. Capítulo 3. Intentando conocer a la maestra espadachín. Parte 5. El día siguiente estaba soleado y era un clima perfecto para caminar. Parecía que el sendero de la montaña llegaba hasta la ermita del maestro espadachín. NT. Ermita es una construcción pequeña. Había postes de piedra cada cierta distancia y tenían señales grabadas que indicaban el camino. Era de esperarse de un lugar que se convirtió en una atracción turística. Si no fuera por el hecho de que esta era una montaña en el territorio del rey demonio, esta escalada habría tenido un poco de sensación de picnic, pero... Después de caminar un poco, bestias demoníacas aparecieron rápidamente. Como no eran más grandes que un gran lobo negro, colmillo negro y un gigantesco oso pardo, gigante britchley, no había ningún problema en particular. Eran enemigos que tenían aproximadamente nivel 80. Aún así, cuando se trataba de los monstruos de esta región, no podía vencerlos fácilmente con las habilidades de un tipo guerrero principiante. Al final, los pateó con magia. Seis horas después de dejar la ciudad al pie de la montaña, Sodmas y escalar la montaña, la cima de la montaña todavía estaba lejos, a mitad de camino, se convirtió en una pendiente pronunciada. Aunque, podría ser mejor llamarlo un acantilado. Rem frunció el ceño. ¿Qué parte de esto, es un camino? Un poste de piedra fue arrojado al acantilado. La flecha apuntaba hacia arriba. Nos dice que subamos. Parece que no hay de otra. ¿Crees que funcionaría si pensara como si estuviera escalando un árbol? Shira colocó una mano sobre la superficie rocosa del acantilado. Imaginándolo como si fuese un camino, no parecía que se rompería tan fácilmente. Para los elfos que vivían en los árboles, un acantilado de este nivel no era ningún problema. Rem también trepó con bastante facilidad. Se dijo que los antepasados de los panterianos vivían en las llanuras, pero al ser felinos, también se especializaron en la escalada de árboles. Las dos subieron rápidamente al acantilado. Diablo puso sus dedos sobre la superficie rocosa. Aunque podría usar magia flotante, creo que voy a parar con las trampas. A pesar de que estaba en el medio de crecer como un guerrero ya que tenía el cuerpo de un mago de nivel 150, escalar un acantilado no debería ser un problema. Él casualmente levantó la vista. Terminó mirando las nalgas terremisera directamente debajo de ellas. Buzo. NT. Ufnis NN. ¿Qué pasa, diablo? ¿Y pasó algo? Eh, no es nada. Diablo puso su mirada en sus manos y se concentró en escalar el acantilado. No tomó tanto tiempo. Lo escalaron. Volviéndose ancho y plano, era un estante a medio camino de la montaña. En el poste de piedra en el sendero de la montaña, no había una flecha sino letras grabadas en él. Dice Meta. Rem lo leyó en voz alta. Dando la vuelta, la ciudad al pie de la montaña parecía una miniatura. Xera se tendió en la hierba y se acostó. Fuá, por fin lo escalamos. Su respiración se sincronizaba con sus grandes pechos mientras movían de arriba hacia abajo. Al estar en la montaña, el clima era mucho más fresco que el nivel del suelo. A pesar de eso, Xera tenía sudor saliendo de su frente. Rem se encogió de hombros. No fue un acantilado tan difícil, ¿eh? Fue realmente difícil, ¿sabes? Simplemente tienes demasiada carne e innecesaria. Ah, eso podría ser. Rem ya que no tienes mucho pecho, parece que podrías escalar fácilmente. V. Te empujaré, ¿sabes? Detente, detente. Mientras las dos estaban de alborotadas, Diablo vio a su alrededor. En la llanura que parecía que la gente la había nivelado, había un edificio en el centro. No había azulejos en el techo, pero al estar hecho con pilares de madera y paredes de tierra, tenía vagamente un ambiente de estilo japonés. Y luego, en los alrededores del terreno, se plantaron armas en el suelo. Espadas, lanzas, hachas, hoces, martillos. A primera vista, no parecían armas valiosas, pero tampoco eran artículos de mala calidad. Fueron arrojados descuidadamente al suelo. Rem se puso a su lado. Si estos son para decoración, entonces tendría que cuestionar su sentido estético, pero también parece un viejo campo de batalla. Diablo asintió. Así que ese edificio es la ermita en la que vive el maestro Espadachín. Y posiblemente, vamos. Diablo comenzó a caminar. Shera, que estaba acostada, se apresuró a ponerse de pie. Agua, espérenme. Capítulo 3. Intentando conocer a la maestra Espadachín. Parte 6. Diablo silenciosamente abrió la puerta corredera de la entrada. Rem queda viendo a Diablo. Diablo, ¿has venido aquí antes? No. ¿Por qué? Es porque abriste esta puerta sin ninguna vacilación. Ahora que lo pienso, no vi ninguna puerta corredera en el reino de Licealia. En ciertas regiones, hay muchas puertas con este tipo de estilo. Así que es por eso. Ella miró hacia la puerta con ojos curiosos. Parecía que Shera tenía más interés en el interior del edificio. Una casa de madera. El piso estaba pegado y la tierra endurecida y se levantaron pilares de madera sobre piedras niveladas. Fueron técnicas de arquitectura similares a las construcciones del antiguo Japón, que no se vieron en el reino de Licealia. El interior del edificio en lugar de una entrada era más un almacén y tenía bastante espacio. En el lado derecho había una pared y en el lado izquierdo había seis puertas de madera. Una de las puertas de madera estaba un poco abierta. ¿Un perro? Las orejas de perro triangulares y eretas se podían ver desde el hueco de la puerta. Pículas orejas de perro se movieron. Desde el otro lado de la puerta de madera, se escuchó una voz frágil. ¿U, un, son invitados? ¿O, son gente espantosa? Era la voz de una niña. El maestro espadachín Graham debería ser un viejo maestro. La escena que veía era como si un recluso que vivía aquí, pero en este otro mundo, ¿tiene sirvientes? En cualquier caso ya que se les preguntó, lo mejor sería presentarse. Soy un demo. Por supuesto que somos invitados. No somos personas que dan miedo. Cuando Diablo intentó hacer su autopresentación habitual, Rem intervino. Y luego, le dijo al oído. Si dices que eres un rey demonio, es posible que no te dé clases, ¿sabes? ¿En serio? El maestro espadachín Graham es un humano, pero enseñaría sin discriminar razas. Sin embargo, la representación de rey demonio y seres demoníacos recibiendo sus enseñanzas no existía en el juego. Supongo que le dejaré las negociaciones. Desde el otro lado de la puerta de madera, la voz vino una vez más. ¿De de verdad? Sí, no tenemos malas intenciones. Ah, gracias a Dios. Finalmente, la puerta de madera se abrió. Lo que vieron mientras se abría no era un perro, sino una joven enana. Ella tenía orejas de perro y una cola espesa. Su edad probablemente tenía alrededor de 17 años. Las mujeres enanas tenían características de tener los pechos grandes a pesar de ser cortas como los niños y tener orejas y colas como perros. Llevaba un atuendo de estilo japonés que no se veía en el reino de Licellia. Inquietamente miró al grupo de diablo, luego bajó la vista al suelo. Um, bienvenido. Soy una aventurera, me llamo Remgayu. Ah, me llamo Sasala. Ella se inclinó profundamente. En el reino de Licellia, no había cultura de inclinarse, tampoco apretón de manos o una ligera reverencia. En el Morbic Cross Reverie, también se introdujo un país con una esfera cultural de estilo japonés. El escenario era un país extranjero del este que estaba al otro lado del océano. ¿Existe un país extranjero oriental en este otro mundo también? Rem le hizo una pregunta. ¿Está el maestro espadachín aquí? Herm, tomará un poco de tiempo, pero... esperaremos. Rem hizo una respuesta inmediata. Habían subido a esta montaña, así que incluso si tardara un día, ellos esperarían. La joven enana, Sasala asintió. Mu, muchas gracias, bueno, entonces, son tres personas. Un, ¿podrían esperar adentro? Ella los invitó a pasar por la puerta de Malera. Capítulo 3. Intentando conocer a la maestra espadachín. Parte 7. Era un piso de Malera. En el centro de la habitación, había un hueco. Alrededor de eso, había una alfombra de tela de cáñamo. No había sillas ni mesas. Era una estructura donde los pilares apoyaban el techo del armazón de Malera. Había paredes de barro blanco, pero había partes donde el color era diferente. ¿Acaso fueron reparados con frecuencia? Sasala se retiró de la propiedad. Solo el grupo de Diablo se quedó. En serio no puedo calmarme. Como no había costumbre de sentarse en el suelo en el reino de Lifelia, Ren retorció su cuerpo sobre la tela de cáñamo. Shera arregló sus piernas y se sentó en una posición W. Como en el reino de Greenwood se sientan en la hierba, creo que estoy de acuerdo con este tipo de cosas. Umu. Diablo se sentó con las piernas cruzadas. Después de un rato, Sasala finalmente regresó. Ella llevaba una bandeja grande. Lo siento por hacerlos esperar. Cuando pensaron que había traído algo, había un montón de pasta en un plato redondo. También, había sopa de color marrón claro. Ella lo colocó frente al grupo de Diablo. Un, por supuesto. Además de la cocina, lo que se colocó ante sus ojos fueron los palillos chinos. Esta era la primera vez que los veía desde que vino a este otro mundo. Ren tomó los palillos. ¿Y qué es esto? Yo, lo siento. Es solo, soba es algo que comes con los palillos. Diablo miró la pasta que se servía en el plato redondo. Ciertamente, es grisáceo y no se le puso salsa. Y luego, junto a él, el líquido marrón claro, pensó que era sopa, pero era salsa de soba. ¿Me estás diciendo esto, es soba? Ese, sí. Es soba del maestro espadachín. Soba del maestro espadachín. Sasala asintió repetidamente. Ren hizo una expresión dudosa. Shira parecía que no le molestaba en absoluto y tenía los palillos con ambas manos. No importa cómo tratara de recoger el soba, tuvo una dura lucha. Ya, Tou. El soba es realmente difícil de comer, ¿verdad? Lo haces así. Diablo usó los palillos normalmente y tomó el soba. Fua. Entre las que se asombraron, Sasala también fue una de ellos. Increíble, así que así es como se supone que deben ser usados, estás muy bien informado. Espera. Tú fuiste la que lo sacó. Ah, un, fue algo que el libro de secretos que fundador Sama dejó preparado, pero hay muchas cosas que realmente no entiendo. ¿Fundador Sama? Herm, ese es el primer maestro espadachín. Entonces así es como es. Solo mirando un poco la forma en que Diablo sostenía los palillos, Ren pudo usar los palillos. Como se esperaba de ella. Parecía que era imposible para Shira, sin importar cuánto lo intentara y cómo se dio por vencida y estaba a punto de agarrarlo con las manos y comérselo, Sasala sacó un tenedor para ella. El sabor del soba del maestro espadachín fue. Su apariencia es un poco extraña, pero el sabor tiene una sensación que dice esto no es y, a guagua, no es bueno. Él no sabía cómo lo hizo o si había harina de trigo saraceno en este otro mundo, pero parecía que ella era capaz de obtener algo similar. Incluso al hacer los fideos, parecía que ella no estaba completamente equivocada. Al menos tenía el olor a soba. Como los fideos son fáciles de cortar, puede ser debido a que el fuego cuando está hirviendo es débil. Y como es demasiado suave se debe a que hay demasiada agua al amasarlo NT. Véase el shokugeki regimental en shokugeki no shouma, recordó que así era como se describía en un manga. Los juegos en línea tenían muchas repeticiones de trabajo simple. Debido a eso, hubo momentos en los que miraba manga o veía anime cuando las cosas iban bien. Haciendo un cambio completo de su expresión tímida, Sasala se puso seria. Fumu fumu, fuego y agua. En primer lugar, no se debe servir en este plato, sino en un colador. Probablemente mejorará considerablemente con eso. ¿Un colador? Si se trata de un contenedor donde el agua puede caerse, entonces quedaría bien. Voy a intentar hacer eso. Sasala asintió con una expresión encantada. Shira rápidamente se comió todo. Dejando de lado su grado de perfección como soba, para un cuerpo que había estado escalando montañas todo este tiempo, parecía haberse sentido muy delicioso. Rem también continuó. Y gracias por la comida. Diablo, has olvidado el asunto importante. Oh, es cierto. Sí. La salsa de soba. Es muy acuosa. Por lo menos, los condimentos. Eso no es lo que quiero decir. ¿No era nuestro objetivo pedirle al maestro espadachín sus enseñanzas? Está bien. Se había olvidado completamente de eso. Los ojos de Sasala se volvieron. Ah, no son huéspedes, sino practicantes. Y sí. Pero, antes, dijiste que no eras una persona aterradora. Entonces lo dije de esa manera. Lo siento mucho, venimos a encontrarnos con él. Maestro espadachín Graham y deseamos recibir su instrucción como guerreros. Sasala hizo una cara de aspecto decepcionado. Ara, y yo que pensé que alguien finalmente vino a comer algo de soba después de tanto tiempo. El maestro espadachín, ¿dónde podría estar? En respuesta a la pregunta de Rem, después de una pausa, Sasala respondió. Eh, Herm, aquí mismo. ¿En estas tierras? Sí. Justo aquí. ¿Podrías permitirnos conocerlo? Uh, un, ya lo has conocido. Rem bladeó la cabeza. Sasala sacó el dedo índice de su mano derecha y se maestra espadachín. Parte 8. Ah. Rem inclinó su cabeza una vez más. Tanto que su cabeza ya estaba completamente horizontal. Sasala inclinó su cabeza. Lo, lo siento y como pensé, realmente no me veo como y lo entiendo, aunque y. De ninguna manera. Tú eres el maestro espadachín. Siendo presionada por Rem, parecía que Sasala podía salir corriendo en cualquier momento. Ah, uy, disculpa que alguien como yo sea el maestro espadachín. Es, espera, con todo respeto, ¿no estás armada con una espada? Eso era porque estaba haciendo soba. Y en serio. Ese, sí. Desde que alguien se convierte en maestro espadachín, también se convierte en uno de soba y. Solo bromeó y. Sasala se sonrojó y puso los ojos llorosos, luego inclinó su cabeza. Era vergonzoso hasta el punto de llorar, ella simplemente no debería haberlo dicho. Diablo se sorprendió. Los enanos no vivían tanto como los elfos, no había forma de que ellos, una raza cuya apariencia externa era eterna como los grasswalkers. Ella probablemente tenía alrededor de 17 años. Incluso si ella se vestía un poco joven, no daba la impresión de ser un artmaster. Tampoco era un hombre. Siendo un hechicero, Diablo no lo conoció dentro del juego, pero había visto sus gráficas en la red. Él sostenía una espada japonesa que tenía una cresta de una luna creciente grabada en el agarradero. Él debería haber sido un hombre, un veterano de cabello blanco y un humano. Ella era completamente diferente. Así que creo que eso significa que ella es una persona diferente de los maestros espadachines del Morbic Cross Reverie. Solo Sheda estaba calmada. ¿Eh? ¿Así que Sasala-chan fue la maestro espadachin? Lo siento y por no verme como uno. ¿Está eso bien? Pienso que incluso para mí, a pesar de que soy la reina de los elfos, no me veo como una, ¿cierto? ¿Eh? ¿Eres una persona tan importante? ¿Por qué vendrías a una montaña al territorio del rey demonio? Creo que es algo que me gusta, ir viajando con mi esposo. Viendo a Diablo quien Sheda lo había apuntado, Sasala lanzó su vista. Eh, el rey de los elfos y... Umu. ¿Eres un demonio, no? Varias cosas han pasado. Diciendo a... Ya sea estando asombrada o calmada, ella suspiró con duda. Así que el mundo, ¿tiene ese tipo de personas? No. Cuando ella dijo eso, él pensó que una joven chica quien les había traído soba siendo la maestro espadachín fue bastante extraño. Parecía que Rem no estaba completamente satisfecha. ¿Y desde cuándo te convertiste en una maestro espadachín? Sasala dobló sus dedos para contar. Hermi desde hace medio año, supongo. Así que fue hace poco. ¿Tu predecesor, dónde estaría? Y... Sasala, que ha respondido lo que le han preguntado mientras tenía una actitud nerviosa hasta ahora, repentinamente tapó su cara. Ella murmuró. Dijo algo, pero fue con una voz baja que no se le pudo escuchar. Rem se sorprendió. Ahora que lo pienso, los panterianos tienen un excelente sentido de escucha. Tan bueno que pudiesen sentir las pisadas de su presa en una pralera. Él ha muerto. He hecho una pregunta algo ruda. N, no. Él ya había sobrepasado los cientos de años. El tiempo de vida de los humanos en este mundo parece ser alrededor de los cincuenta años. Si él llegó a los cien años, podría decir que tuvo una edad madura. Y después, Sasala se convirtió en la sucesora. Rem habló de sus propios momentos. Somos aventureros y necesitamos la fuerza para pelear contra el ejército del rey. Demonio. Escuchamos que podríamos recibir entrenamientos y veníamos aquí, pero ¿ye? Sasala se quedó perpleja. ¿Y nos equivocamos? Yo, solo conozco sobre la espada y Rem-san, eres una maga, ¿cierto? Y ustedes dos también, ¿acaso no son un mago y una arquera? Shera negó con su cabeza. Soy una invocadora. Ya veo. Diablo sintió que el diagnóstico de Sasala no estaba equivocado, más bien para que ella notara que él era un mago a pesar de estar usando un equipo de tipo guerrero, como era de esperarse de un maestro espadachín. Así es, soy un invocador. Aún así, como soy ahora, no puedo luchar contra los seres demoníacos, por eso quiero desarrollar habilidades de tipo guerrero. Unis y es para desarrollar habilidades físicas, tu clase de mago de caería. Y eso es cierto, pero... Incapaz de guardar silencio, Diablo habló. Sacudió su cabeza de izquierda de derecha. Eso es porque el enemigo no es del mismo nivel con el que venimos aquí, no servirá si no asciendo a un guerrero de clase alta. Enemigo y... Sasala mantenía un perfil bajo, pero parecía que las calificaciones para que su instrucción fuera estricta eran las mismas como en el juego. En el Morbic Cross Reverie, sin tomar en consideración cosas como la invasión del ejército del rey demonio, aquellos que no cumplían el criterio serían rechazados. Incluso si Diablo que había alcanzado el más alto nivel como mago, pero como no cumplía la condición de ser clase guerrera superior al nivel 80 no pudo reunirse con el maestro espadachín. Pero, este lugar es otro mundo. Así que fue capaz de conversar con el maestro espadachín. Si hábilmente le preguntara, debería ser posible recibir sus enseñanzas. Primero, era necesario que entendiera el peligro que se acerca para todas las razas. Estaba secretamente nervioso. Cálmate. Estaría bien si le hablamos con normalidad. Cuando no se mete en el papel de rey demonio de su personaje, no llega a ser capaz de hablar fluidamente. Pero, si él era muy autoritario la conversación se haría más complicada. Amistoso y gentil como sea posible. QQQI. Un rey demonio ha despertado. Las razas seguramente serán destruidas. V. I. Q. ¿Qué estás diciendo de repente? Rem continuó. Y si los aventureros perdemos contra el rey demonio, entonces las razas estarán en grandes problemas, es lo que él quiso decir. ¿El rey demonio ha revivido? Parece que Sasala no sabía. Así que la información no había llegado hasta las profundidades de las montañas. ¿Es el rey demonio de la locura Modinalam, has escuchado de ellos? No. Parece que ese tipo está absorbiendo a otros rey demonio uno después de otro y se proclama el gran rey demonio. El gran rey demonio y su reacción fue débil. Sasala habló en un tono como disculpándose. Yo, no he visto al rey demonio de antes, así que no lo entiendo y. HMMM. Así que como ella no sabía, no se le transmitió. Rem y Shela explicaron esto y aquello, pero parecía que esa sensación de peligro no le llegaba. Aún así, solo se le transmitía la información. Ya veo. Debido a que el gran rey demonio Modinalam, Zircón Tomor y el país élfico y. Las cosas se les volvieron peligrosas. ¿Ahora lo entiendes? Diablo cruzó sus brazos pareciendo ser importante. Él pidió su instrucción. Maestro espadachín, lo mejor sería que me enseñaras Kenjutsu. P, para ser la primera vez lo dices de una manera tan altanera, Desu. ¿Es un problema por la forma en que lo dijo? Uri no es eso y si no es una persona que no ha aprendido el camino de la espada por cierto tiempo, no puedo enseñarles, o más bien, ¿no tendría significado que les enseñe y cómo puedes decir eso? Que soy menos que eso a pesar de que no me has probado. Podría entender cuando alguien se convierte en un maestro espadachín. En realidad, Diablo era consciente de que su nivel era deficiente. Aunque, había la posibilidad de que el ejército del rey demonio invadiera cualquier día. Él no podría retirarse fácilmente. Sasala respondió como si ella perdió la batalla mental. Aguaguay. Yo yo entiendo y entonces, te probaré. Josh. Parece que fui muy sincero, Rem suspiró. Diablo miró a Sasala una vez más. Ella estaba al borde de las lágrimas. Surgieron sentimientos sutiles de culpa y, capítulo 3, intentando conocer a la maestra espadachín, parte 9. Salieron al patio donde estaban enterradas las armas. Sasala sacó una de ellas. Era una espada larga de un solo filo. Usaré esto. Sherabostezó. Parece que ella comenzó a quedarse dormida mientras Diablo y Rem estaban negociando. No es de extrañar que ella estuviera tan silenciosa. Me pregunto por qué hay tantas armas enterradas en este patio. Rem ladeó la cabeza. Me resulta difícil de entender. Sasala hizo que sus cejas se pusieran en forma de ella y se burló de sí misma. Eh, eso es cierto, ¿verdad? Como pensé, ¿realmente es raro, no? Ah, jaja, mi predecesor fue una persona que tenía el principio de decir que estaba bien si podía blandir la espada. Diablo hizo una conjetura. Es por los atributos, ¿no? Los atributos de tierra, agua, fuego, viento, luz y oscuridad están en cada arma. También hay diferencias según su clasificación, como ser una espada, una lanza o un hacha. Normalmente, uno usaría armas que se adapten a sí mismas, pero también hay quienes lo cambian para que coincida con su oponente. En el Morbic Cross Reverie, la mayoría de los jugadores que cambiarían para igualar a su enemigo. También estaban aquellos que podían desarrollar sólo un atributo al máximo y pelear sólo con eso sin importar dónde estuviesen. Sin embargo, en este otro mundo, una bolsa que podía almacenar cualquier cantidad de armas era un artículo muy valioso. Hasta el momento, Diablo no había visto otro que poseyera una. Inevitablemente, parecía que las personas que podían usar múltiples armas eran muy raras. Remixera estaban impresionados. Sasala estaba sorprendido. Eh, esta es, la primera vez que veo que alguien lo entiende. Por alguna razón, sus mejillas estaban enrojecidas. Ella sin pestañear lo miró con ojos húmedos. Diablo sintió que se sentiría tímido. H.M.P.H., es de sentido común. ¿No será que el nivel de los tipos que conociste hasta ahora era demasiado bajo? Fufufú. Ella soltó una sonrisa y luego habló. Se siente como, como un aventurero, probablemente eres más fuerte que yo. Si usas magia. Naturalmente. ¡Qué mala suerte! Si hubieras caminado por el camino de la espada, me habría gustado enseñarte todo. ¿Dijiste que me probarías? Si puedes detener mi espada al menos una vez, entonces pasas. Sasala preparó su espada de un solo filo. El viento se enroscó sobre ella. ¿Es una espada de atributo de viento? La atmósfera de los alrededores cambió completamente. Remixera tragaron y tenían piel de gallina. Incluso Diablo sintió que los latidos de su corazón se habían acelerado. Ella era alguien diferente. La tímida Sasala de hace un momento y la Sasala que preparó su espada justo frente a sus ojos, eran completamente diferentes. Las manos de Diablo estaban sudando. Este aire intimidante, es mucho más grande que el de Galfordo o el de Baduta. Era casi lo mismo que cuando se enfrentó al rey demonio Krebscrum. Sus instintos de jugador le dijeron que esto era peligroso. Aún así, no podía escapar. Sacó la espada seráfica que estaba en su cintura. ¿Si puedo detenerlo una vez? Ciertamente, la espada no es un arma con la que soy fuerte, pero, no me menosprecies. Hasta ahora ya sea en el juego o en este otro mundo, había luchado contra una gran cantidad de enemigos. Había creído que evadiría o detendría el ataque de un guerrero de alto nivel. Sasala dio un paso, acercándose a él. No te entiendes, a ti, mismo, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Cuando peleas contra un mago de alto rango, un guerrero siempre debe hacer preparativos para acortar la distancia. Si se tomara cierta distancia, les costaría acercarse. Al mismo tiempo, también se necesita vigilancia contra la magia. Eso es porque hay cierta magia que no se puede soportar tan fácilmente. Estás bien informada con la magia elemental química, ¿verdad? Soy un maestro espadachín después de todo. En este otro mundo, las bestias invocadas se consideraban importantes y la magia elemental química se trataba a la ligera. Sin embargo, parecía que para aquellos que sobrepasaron los límites de las rachas, entendieron adecuadamente su fuerza. Sasala se acercó un poco más. Era una distancia desventajosa para los magos. Sin embargo, Diablo afirmó ser fuerte incluso en combate cuerpo a cuerpo. Era una distancia donde una espada podía alcanzarlo, pero no sería un problema si lo evadía. Lo que es más importante, prefirió batallas decisivas rápidas hechas con magia donde el contacto es la condición de activación o con magia de alta potencia donde la velocidad de bala es lenta. Fue porque Diablo, que siempre luchaba solo, era débil en batallas en las que tenía que esforzarse más. Sasala habló. Esto es, la distancia de un guerrero. No creas que soy como los magos normales. Incluso a esta distancia, no me vencerás. Eso es porque tus oponentes estaban atentos a la magia. Vigilar el ataque del oponente, es natural. Es porque la magia no se puede atrapar con una espada, a partir de ahora, dispararé una cuchillada con todo mi poder en ella, sin estar atento a la magia. Si puedes defenderte, pasarás. Un maestro espadachín te instruirá. Muy bien. El aire intimidante de repente desapareció del cuerpo de Sasala. La tempestad devastadora desapareció por completo y se sintió como si ni siquiera soplara una ligera brisa. Aquí está mi corte. Un pájaro que cruza rápidamente el cielo en calma, fue ese tipo de ataque. Sin ningún movimiento preparatorio, su espada se extendió. Uf. La espada de Sasala acarició la nuca de diablo. La piel rasgada y sangre fresca brotando de la arteria, ese tipo de cosas no sucedieron. Fue porque era la parte posterior de la espada. Entonces la espada de un solo filo fue por el bien de eso. No pude verlo. En la cara de Sasala, no había una sonrisa. Originalmente, los ataques de espada se lanzan al pisar firmemente el suelo, cuando el oponente es un mago de alto rango, se realizará mientras se mueve y mientras se prepara para alejarse en cualquier momento. Imposible. Hasta ahora, había luchado contra enemigos que se resolvían a sí mismos para golpearse mutuamente de forma simultánea. Él aceptó que sus habilidades eran altas. Existía la posibilidad de que el gran rey demonio Modinalán fuera tan rápido como esta maestro espadachín. Al pensar eso, decidió desarrollarse en la clase guerrera. El plan era correcto Diablo creía que era genial que se encontrara con el maestro espadachín. Sin embargo, dudaba en dar su consentimiento a la opinión de Sasala. Si no estuvieran atentos a la magia, entonces cualquiera podría lanzar ataques de gran velocidad, no había pensado en eso en absoluto. Ella hizo una cara misteriosa. Pero y... ella bajó su cintura y balanceó su espada una vez más. Esta vez, apenas lo vio, pero, todavía no era una velocidad donde podía detenerlo con una espada. Su espada de un solo filo tocó el hombro derecho de Diablo. Q. Con esto, fue un poco lento, ¿verdad? ¿Más lento que el anterior? Mira, este, es rápido. De nuevo, ella disparó un corte de alta velocidad. Trató de sacar su espada para detenerlo, pero antes de hacerlo, su pierna derecha fue golpeada por la espada de Sasala. Diablo afirmó ser fuerte en el combate cuerpo a cuerpo, pero esta chica fue extraordinaria. Él no pudo responder. Diablo apretó los dientes. Pensar que hay tanta diferencia, es más, de lo que esperaba. Ella bajó su espada. Su atmósfera volvió a la normalidad. Capítulo 3. Intentando conocer a la maestra espadachín. Parte 10. Sasala se inclinó profundamente. Lo, lo siento y estás lastimado en alguna parte. Diablo estaba desanimado. Estoy sorprendido. Esta es la primera vez que me siento abrumado por esto. Supongo que debería decir cómo se esperaba de un maestro espadachín. No tengo nada más que admiración por ti. De ninguna manera yo y yo no tengo el mérito por hacerte blandir una espada. Ella encogió aún más su pequeño cuerpo. Diablo se mordió a los labios. Sintió que el presentimiento que tenía hasta ahora fue aplastado. En el Morbic Cross Reverie, acumuló victorias hasta el punto de llamarse a sí mismo como un rey demonio. Dejaba registros en los eventos. Derrotó a muchos enemigos fuertes con su velocidad de reacción y juicio sobre humanos. En este otro mundo, por varias razones, debería de tener un nivel más bajo, pero en el momento que se dio cuenta fue derrotado. Este tipo de derrota no la había experimentado ni en el juego. ¿Qué pasa? Se dijo que, para ser instruido por el maestro espadachín, el guerrero necesitaría ser un nivel más alto que el 80. En ese caso, ¿podría un guerrero mayor al nivel 80 ser capaz de detener el corte de esa sala? Fue difícil de creer. Pero no tenía más opción que aceptarlo. Emil dijo que había recibido instrucciones. Mi maestro me dijo que expandiera mis horizontes. Así que ahora estoy estudiando con una persona llamada el maestro espadachín Graham que vive al norte de las montañas. Claramente había llamado al maestro espadachín su maestro. Desde que esa sala dijo que ella había tomado el cargo de maestro espadachín hace medio año, él probablemente no estuvo hablando de su predecesor. Si él era inferior al gran rey demonio Modinalam y al maestro espadachín, entonces era como lo había predicho. Esa es la razón por la que Diablo sintió la necesidad de desarrollarse como un tipo guerrero. Mientras, esto y aquello eran historias diferentes. ¿Yo soy inferior al nivel 80? No estaba satisfecho con eso. Pareciendo preocupada, Sasala levantó el rostro. Uy mi seguro que estás bien. ¿Tienes alguna herida? Ninguna, no hay necesidad de preocuparse. Entonces hier mi bien entonces y sobre la instrucción y incluso si te enseño, si no puedes ver mi espada, será imposible. Sabía que le faltaba nivel, pero no sabía que era tan abrumador. Diablo estaba desconcertado. Caído en la derrota, creyó que su papel como rey demonio caería. También sentía ese tipo de ansiedad, pero justo ahora, estoy extremadamente emocionado. Era la misma sensación de emoción cuando comenzó a jugar el Morbicross Reverie. También lo había sentido cuando vino a este mundo, pero después de comprender sus habilidades como mago e incrementar su tranquilidad, la emoción desapareció. Sin embargo y podría volverse aún más fuerte. Diablo se apoyó con la mano en su espada, con fuerza. Fu, 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 fu. ¿Has llegado a entender? Tienes mi gratitud, Sasala. ¿Eh? ¿Eh? Definitivamente te mostraré que puedo detener tu espada. Ella asintió. Sí. Estoy segura de que si entrenas durante unos diez años, probablemente lo harás. Lo siento, pero y no puedo hacer las cosas tan lento. P, pero, el entrenamiento se hace de manera constante, así que y. Fue mi derrota. Regresaré. Diablo le dio a la espalda. Remixera estaban esperando. O tal vez habían perdido su fe en él por su derrota, es lo que él pensó, pero no había signos de desilusión o desprecio en sus rostros. Por el contrario, tenían una mirada de aprecio. Y debe haber sido difícil. Esta es la primera vez viéndote perder. Sasala-chan es realmente fuerte. Tampoco pude ver su espada. Y como se esperaba de un maestro espadachín. No parece más fuerte que el señor. Zeudal de Faltra y Baduta el jefe de los caballeros sagrados. Un ella es mucho más rápida que Baduta en persona, no hay duda de eso. Pero, uno podría detenerlo si fuesen guerreros de nivel 80. Si ese fuese el caso, entonces él mismo probablemente sea muy débil. Diablo admitió su derrota y descendió de la montaña. Capítulo 4. Subiendo de nivel. Parte 1. Véndeme todos estos. A la mañana siguiente. Diablo visitó la tienda de carruajes solo. El enano, que aún tenía cara de sueño, inclinó la cabeza. ¿An? La fruta de oro. No funcionará como forraje, pero, ¿como fertilizante? ¿Vas a hacer un campo o algo así? Me los comeré. Ja ja ja, ese tipo de broma, ¿se hizo popular en la capital real? ¿Es en serio me las venderás o no? Dime rápido. ¿Qué harás si digo que no? En ese caso y si dices que se cosechan en la montaña, simplemente iré a la montaña no los vio cerca del sendero de la montaña. Pasando por la fuerza a los monstruos, era difícil imaginar que se encontrarían en las profundidades de las montañas. Lo más probable es que estén un poco alejadas del sendero de la montaña. El enano se encogió de hombros. Esto realmente no parece ser una broma, pero, bueno, si vas a llegar tan lejos, te los venderé. No son realmente caras. Josh. Diablo compró todo el carrito. Regresó a la posada en la que se estaban quedando. Mirando alrededor inquietamente, Rem y Shera estaban preocupadas esperando en frente del edificio. Diablo. ¿Qué hay con eso? ¿Qué, qué? Ué. ¿No es esa, la súper amarga fruta de oro? Humu. Justo cuando pensé que te ibas solo tan temprano en la mañana, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a hacer que Shera se las coma o algo así? No quiero. Desde que gritó con una fuerte voz mientras estaba en el camino, la gente que pasaba por allí los quedaba viendo a pesar de que tenían apariencias que se destacaban mucho incluso en momentos normales. Diablo les explicó a las dos. Sin importar en qué forma estuviera, él les había demostrado la derrota. A pesar de eso, ellas no cambiaron su actitud hacia él, ni siquiera un poco. Ese tipo de cosas, ¿tuvo algo de influencia en su mentalidad? Se volvió incapaz de considerar hacer el entrenamiento en secreto. Continuó su juego de rol de rey demonio, pero era un hecho que su ser actual estaba en entrenamiento. Ponerse frenético para subir de nivel no fue una desgracia. Me comeré las frutas de oro. Remixera se endurecieron. Sus expresiones fueron severas. Ah, un, diablo, incluso si perdiste, no me parece bien que te preocupes tanto por eso. Está bien. Todo el mundo pierde en algún momento. Para empezar, Sasala también dijo que, si usas magia, serías más fuerte que ella. No hay razón para que mueras. ¿No ibas a participar en la lucha para proteger Ciudad Faltra? ¿Qué pasará con el país élfico? De repente voy a ser viuda. Diablo detuvo a las dos que lo estaban presionando. Esperen, esperen. Ustedes dos están malinterpretando las cosas. Parece que la fruta de oro es venenosa. Si comes esto, definitivamente morirás, saben muy mal. También existe ese tipo de teoría, pero si te comes esto, subirás de nivel. No existe ese tipo de información. Rem habló como para amonestarlo. Para subir de nivel comiendo frutas o es y ese tipo de cosa ocultista es imposible. Algo como comida que te puede subir de nivel, eso es extraño. Incluso Shera estaba tratando desesperadamente de detenerlo. Diablo asintió. Entiendo cómo te sientes. Así que nos entiendes. Un, un, vamos a comer cosas que normalmente son más deliciosas. Las dos mostraron expresiones de alivio. Como pensó, no pudo lograr que lo entendieran. Pero, los comeré. V. Cuando Diablo agarró una fruta de oro, se la arrojó a la boca. Capítulo 4. Subiendo de nivel. Parte 2. Desde hace mucho tiempo, él no escuchó lo que otras personas decían. No quería doblegarse en cosas que él mismo había decidido. Para empezar, si tuviera una personalidad en la que obedeciera los puntos de vista de los demás, seguramente no habría sido un Ikikomori y un Net. Incluso si él tenía un trastorno de comunicación, era independiente. Se podría decirse que carecía de un espíritu cooperativo. Persistiría sin importar lo que los demás le dijeran. Si tuviera que seguir los valores de los demás, ¿qué significado tengo para existir? Es como se sintió. Como resultado de eso Diablo estaba acostado en la cama. Uuuh. Rem filtró una voz exasperada. Por imprudente. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Shera estaba frotando la espalda de Diablo. Le duele el estómago. No hay problema. Es obvio. Diablo, mientras goteaba sudor frío, respondió solo con eso. Metió la mano en su bolsa y sacó un tubo de poción púrpura. Con manos temblorosas, se lo bebió. Como si una serpiente venenosa que se retorcía en su estómago se hubiera quedado dormida, el dolor se retiró. Fue una poción antídoto. Era un artículo valioso en este otro mundo, pero en el Morbic Cross Reverie, era un artículo extremadamente común que cualquiera podía obtener fácilmente. No había planteado la hipótesis de que se usarían así, pero había traído varios de ellos. Fuuuh. Diablo exhaló un suspiro. La fruta de oro tenía un sabor terrible más allá de la imaginación. Lo suficiente como para decir no era el sabor de la comida. Tenía un sabor tipo medicinal amargo y el regusto lo hacía sudar y hacer temblar su cuerpo. Cuando comió el tercero, un dolor de estómago abrupto lo golpeó. ¿En serio es tóxico? En cualquier caso, no parecía que fuera comida para las razas. Era exactamente lo que el enano de la tienda de carruajes había dicho. El carrito de carga de la fruta de oro se colocó en la esquina de la habitación. Dentro del cerebro de diablo, un ángel lo persuadió. Detengámonos. No hay garantía de que te vuelvas más fuerte si pasas por este sufrimiento. Como eres un mago muy fuerte, no estaría bien si tuvieras una forma de luchar. Es lo que has hecho hasta ahora después de todo. Y al otro lado un demonio le susurró algo. Vamos a parar esto, ¿está bien? Además, no estaría bien si escaparas de la lucha y vivieras en un país lejano. Disfrutemos de una vida lenta. Entonces ambos estuvieron de acuerdo. Sin embargo, su alma de jugador era diferente. Si existe la posibilidad de subir de nivel de manera eficiente, arriesgaré algo como mi vida. Naturalmente. Diablo avanzó como si arrastrara sus pesadas piernas y con manos temblorosas, agarró una fruta dorada. Remisera no lo detuvieron. Yo, creeré en ti. En el pasado lo dije. Y eso no cambiará ahora. Diablo, si sientes que es necesario sin importar qué, entonces no te detendré. HMPH, no temas. No tengo intención de morir por algo tan estúpido como esto. Diablo puso una fruta de oro en su boca. Al mismo tiempo, bebió una poción antídoto y una poción de recuperación de HP. Dentro de su cuerpo, la serpiente venenosa comenzó a enfurecerse una vez más. El dolor lo recorrió y su rostro se contrajo. Se escuchó un ruido en su estómago. Colocó fuerza en su estómago que tenía un dolor agudo que lo atravesaba. Soy el rey demonio de otro mundo diablo. No cederé por algo de este nivel. Él comió aún más. Comer. Comió. Bebió. Mordió. Rellenó sus mejillas. Lo disfrutó. Comió. Se lo tragó. Comió desordenadamente. Devoró todo. Comió pesadamente. Se engordó. Comer. 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 Comer Comer. 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 Ate. Comer. 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 Comer todo. Tres días más tarde las frutas de oro que una vez fueron un gran montículo en el carro se habían ido. Capítulo 4. Subiendo de nivel. Parte 3. Diablo subió una vez más a la montaña celestial. Debería haber tomado antídotos y también haberse sanado, pero un dolor intenso permanecía profundamente en su estómago. Como continuó comiendo durante tres días y tres noches y no podía dormir debido al dolor, sus párpados eran pesados. Tanto que fue difícil caminar. Las bestias demoníacas que aparecieron en su camino fueron eliminadas por Remixera. Él no tenía la energía de sobra para luchar contra ellos. Después de haber subido por el acantilado que estaba justo antes de la ermita del maestro Esparachín, Diablo se acostó en la plalera. Sentía como si su conciencia iba a romperse. —¿Eh? ¿Ah, ustedes son? Era la voz de esa sala. Diablo levantó su cuerpo. Era la hora de la tarde como habían dejado la posada más tarde que antes, Diablo sentía pesado el cuerpo y que las batallas que les tocó a Remixera, les había tomado más tiempo llegar allí. El lugar estaba brillando de rojo por la puesta de sol. Inumerables armas se clavaron en el suelo. Era la ermita del maestro Esparachín. Y entonces, tal vez porque estaba en medio de la práctica, Sasala estaba allí con una lanza en la mano. Ella se había sorprendido por su visita inesperada. —¿Para que todos vuelvan a venir, qué pasa? Rem habló avergonzada. —Yo, propuse que él viniera aquí después de descansar un poco, pero, Diablo dijo que necesitaba hacerlo, sin importar qué. —Lo siento, Sasala-chan. Dijo que quería que lo probaras una vez más. Shira también habló por él. Sasala inclinó la cabeza. —¿Eh? ¿Eh? Pero, ni siquiera ha pasado una semana. Ella había predicho diez años. —Diablo se puso de pie. Sus manos temblaban. Incluso si descansaba, no sabía si mejoraría. Ya fuera el frío extraño que tenía, o el dolor de la serpiente venenosa que estaba furioso dentro de su cuerpo. No mejoró ni con la poción antídoto ni con la poción de recuperación de HP. Pero, eso no importó. Pensando si como la fruta de oro, no subiría de nivel como en el juego. Fue absurdo. —¿Cuál fue el resultado? Él quería saber. ¿Sería capaz de ver el corte de Sasala, o no? Sabiendo que era doloroso incluso sacar una espada de su bolsa, Diablo agarró una espada frente a él que estaba atrapada en el suelo y la sacó. —La tomaré prestada. Era una espada larga que estaba cubierta de óxido. —Sintió una leve cantidad de poder mágico, pero probablemente no tendría un gran efecto. Sasala hizo una mueca desconcertada. —Ah, un, pareces muy mal, pero... no me importa. —Pero, parece que colapsarás en cualquier momento. Es porque, tu residencia está muy profundo en las montañas. —Cuando salimos de la posada, me sentía un poco mejor. —Yo, lo siento. Si te sientes culpable, déjame probar una vez más. —Si dices que no, no importa qué, entonces seré yo quien lo inicie. —Uf, yo, entiendo. Una vez más, Sasala estaba al borde de las lágrimas. Diablo sentía sentimientos de culpa, pero no tenía el lujo de preocuparse por eso. Tal como ella había dicho, Diablo sintió que iba a colapsar en cualquier momento. Sasala preparó su lanza. Su atmósfera cambió una vez más. Esta vez, había un aire intimidante que sentía que su piel se estaba quemando. Fue diferente del otro día. La punta de la lanza estaba envuelta en llamas. Pensar que habría un gran cambio con el arma equipada. Sasala lo miró con ojos como de lobo hambriento. —Te lo advertí. No voy a escuchar ninguna queja, incluso si mueres. Eso es justo lo que quiero. —Si te contienes, entonces te convertiré en cenizas con mi magia máxima. —Fuy. Ella se acercó una vez más. Normalmente, los usuarios de lanza que luchan contra los magos usan el arte marcial Lance Charge. Con ella cerrando lentamente la distancia, hubo una sensación de opresión. —No seas impaciente. En este otro mundo, los efectos de la fruta de oro eran desconocidos, pero en el Morbic Cross Reverie, si consumía esa gran cantidad de fruta de oro, definitivamente se habría nivelado. —¿En serio? —Un juego era un juego. Incluso si este lugar se llama otro mundo, era la realidad. Subir de nivel con fruta, es eso posible. Sus pensamientos daban vueltas y vueltas. Sasala entró en el rango. —Este es un golpe seguro, de su... —Espera un y... Involuntariamente, dijo eso en voz alta. Como tenía una personalidad amable, tal vez ella cumplió con eso. El ataque que apuntó al hombro de Diablo, justo antes de que lo golpeara, su velocidad disminuyó. Él apenas lo evadió. —Fu, ah, lo siento. Un, eso lo que sentí que saldría un estornudo fue porque se preocupó antes de que sucediera, no podía decir algo así. Sasala mostró una expresión ruda. Ella era tímida, pero tenía una personalidad que era demasiado seria. Podría haber obstaculizado su estado de ánimo. —Una vez más, desoné. —Por favor recíbalo apropiadamente. —Sí, después de todo esto es una prueba. Tomó un respiro profundo. No era bueno pensar en cosas innecesarias. Necesitaba concentrarse. Sin embargo, la fruta de oro fue lo suficientemente mala como para hacer que se incline entre la vida y la muerte. Si no recibía el ataque de Sasala, significaría que todo ese sufrimiento carecería de sentido. Sentía que su corazón se rompería. Era inevitable para un Ikikomori. Al menos no debería desafiarla después de que su condición física fuera perfecta. Es lo que pasó por su mente en el último momento. —¡Oh, pensándolo bien, hagámoslo en otro momento! ¡Aquí voy! Ella se enojó por su excusa anterior. Sasala gritó con una voz fuerte que ella no había inventado hasta ahora que estaba llena de espíritu de lucha. Ella lo empujó con la lanza. Diablo abrió mucho los ojos. —¡Equíbalo, Sasala! El asunto de la prueba salió volando de su cabeza. Él no dudó. Él sacó la espada. Diablo disparó su magia, Flare Burst. Capítulo 4 Subiendo de nivel. Parte 4 Sasala rodó por el suelo. —¡Ii! Al mismo tiempo, la explosión se activó a quemarropa. Del humo y llamas, una figura negra salió corriendo. Diablo chasqueó la lengua en su mente. La activación fue lenta. Tal vez debido a su condición física, tardó un poco de tiempo entre su canto de la magia a la activación de la explosión de Flare Burst. Sasala miró a su alrededor por lo que había sucedido tan bruscamente. —¿Q, Q y qué? —Eso es lo que quiero saber. Esto es realmente un monstruo. La figura negra que tomó una distancia de varios pasos y se enfrentó a él fue, un mono gigante densamente cubierto de pelo grueso. Era un poco más alto que Diablo. Tenía una espada japonesa con una luna creciente grabada en el pomo a punto. —¡Grrrrrr! Hizo un gruñido bajo. Rem gritó. —¡Diablo! No es ese el Evil Monkey. —¡Ah, escuchamos una historia de eso! Recordó que el enano de la tienda de carruajes los había advertido. Sasala tragó saliva. —¡No, ¿por qué? Parece que ataca cuando ve que un aventurero es fuerte. Parece que fuiste el objetivo, Sasala. Anteriormente, justo antes de que viniera empujando con su lanza venía detrás de ella cortando con una velocidad increíble, es lo que Diablo había visto. Sasala sacudió su cabeza a izquierda y derecha. —¡No, no, la que fue atacada, no fui yo, Desu! Lo que se le puso a la vista no fue el ambiente galante que tenía cuando estaba en posición con su espada, sino su lado tímido habitual. Aunque sostenía una lanza en la mano, no se ponía de pie. —¿Es el de tipo que es débil en combate real? O tal vez sí. En cualquier caso, parece que también se ha infligido daño a otros aventureros. —No hemos emprendido la búsqueda, pero deberíamos cazarlo. Diablo estaba a punto de disparar su siguiente magia. El mono grande densamente cubierto de espeso cabello, el évil monque y saltó ágilmente hacia atrás. —¡Giiiia! Levantó un extraño grito. Solo así, se escapó a los árboles de las montañas. Él no lo persiguió. Honestamente, no estaba en condiciones de luchar contra un enemigo formidable. —¡Buen duelo! —¡Uy! Sasala todavía estaba sentada en el suelo. Rem y Shera se apresuraron. —¡Diablo, estás bien! Tenía un presentimiento extraño, se sentía como si fuera diferente de los animales salvajes, las bestias demoníacas y los seres demoníacos. Así es, esa cosa era diferente. Diablo empujó su espada contra el suelo. —Sasala, te preguntaré, una vez más. ¿Ese évil monquey, es realmente un monstruo? —Eso, eso es y, bajo ciertas circunstancias, había visto al maestro espadachín. —¡Eh! Ella tragó saliva. —¿Por qué, el monstruo llamado Evil Monquey ataca a los aventureros, por qué tiene la katana del maestro espadachín? Rem se sorprendió y Shera inclinó la cabeza. Los hombros de Sasala temblaron. Anteriormente, afirmó que no era el objetivo. —¿Sabes algo? ¿Qué estás escondiendo? Güey ya apretó los dientes. ¿Tenía la intención de no hablar sin importar nada? Rem se puso en cuclillas a su lado. —Sasala, sería mejor que hables ahora mientras puedas. Es porque esta persona conocida como Diablo se vuelve terrible a veces. Si sigues ocultándolo, te hará probar una vergüenza que durará toda la vida. —NT. Huele a profanación 7w7. —Igley. Así que todavía guardaba rencor por cómo había jugado con sus orejas de pantera para que hablara sobre su secreto la primera noche que estuvieron juntos. Con una sonrisa, Shera puso una mano sobre la espalda de Sasala. —Está bien. —Aunque Diablo tiene una cara de mal aspecto y una manera mezquina de hablar, es una buena persona que salva a todos. —P, pero... —¿Tienes algunas circunstancias, no? Sasala asintió. —Un, él y el problema de todo esto, ¿podrías mantenerlo en secreto, de la gente en la ciudad? —Hnn. —Y lo prometo. Diablo también asintió. —Él no tenía preferencia por esparcir los secretos de otras personas. Haciendo un suspiro como si se hubiera dado por vencida, Sasala se levantó. —Como ya has adivinado, el Evil Monkey, es el maestro espadachín anterior. Mi padre adoptivo, de su... —¿Cómo, se convirtió en eso? —Eh. Eso es. Shera agarró la mano de Sasala, que todavía dudaba en hablar de eso. —Cuéntanos, Sasala-chan. —Somos amigos, ¿verdad? —¿Hay amigos? —Hnn. —¿En serio? —Sí. Es cierto. —Amigos, esta es la primera vez que me llaman así, de su... —C. Diablo inclinó la cabeza. —Entre los llamados amigos, ¿se le contaría entre ellos? —No podía entender la forma en que Shera cerraba la distancia. —Sin embargo, las mejillas de Sasala estaban sonrojadas y mientras miraba su mano fuertemente agarrada, ella no parecía insatisfecha en absoluto. Capítulo 4. Subiendo de nivel. Parte 5. El grupo de Diablo se mudó a un lugar dentro de la finca. Era la habitación con una chimenea hundida en la que comían Soba antes. Hace 10 años Sasala, traída por su padre que era comerciante, vino a Sodmas. Sin embargo, su padre fue derrotado por una bestia demoníaca de la montaña celestial. Justo cuando también casi fue comida, un maestro espadachín que pasaba por casualidad, Graham la saldó. Era un viejo maestro que tenía una espada japonesa con la cresta de una luna creciente en su pomo, la luna oscura, en su mano. Tal vez sintió lástima por Sasala ya que su padre acababa de morir y no tenía otros parientes, le enseñó la espada como medio de vida. Sasala tenía un talento natural para eso. Sonando como si lo encontrara realmente doloroso, ella habló. Cinco años después, probablemente, ya me había convertido en la más fuerte fue algo realmente terrible. Graham fue el que amablemente le enseñó, esperando que algún día triunfara en el nombre de maestro espadachín, pero... Hace medio año Graham tenía la sospecha de su hija no se estaba conteniendo durante la práctica. Él la acuchilló con la intención de matar. No fue práctica. Fue un ataque contra ella. Afortunada o desafortunadamente, Sasala repelió a Graham. Ella estaba muy favorecida por el talento. Lo suficiente para volver loco de celos al amable viejo maestro y... El maestro espadachín cayó en la oscuridad. Abandonar el caparazón conocido como una persona de las razas y convertirse en una existencia que sólo empuña la espada, ese tipo de cosas pasan. ¿Podría ser un arte marcial? Sasala negó con la cabeza de lado a la pregunta de Rem. Eso ya no es algo como técnicas o habilidades de espada. En palabras que el antepasado dejó atrás, él es un mero Oni. Nt. Demonio. No lo confundan con Oni, hermano. Oni. A pesar de que es un tabú, por mi culpa, mi querido padre adoptivo, Toosama, que fue tan amable y fue... Ella tenía una voz llorosa. Shira le abrazó los hombros. Eso es tan triste. Cierto, eso es, cierto, es triste. Sasala derramó lágrimas. Alzando la voz, ella lloró. Después de esperar a que Sasala se calmara, Rem le hizo una pregunta. De acuerdo con esa historia, ¿eso significaría que eres el objetivo del Evil Monkey? Toosama que se había convertido en un Oni ya no, recuerda el pasado. Parece que él ni siquiera me reconoce. Así que no tiene sentido. Una persona desapareció y se convirtió en un Oni. En otras palabras, esa era la historia. El Toosama actual, si encuentra una persona fuerte, él solo la atacaría, pero yo ya no puedo luchar contra Toosama. MN. ¿Qué quieres decir con eso? Herm, si el oponente es alguien que no tiene la intención de matar o espíritu de lucha, Toosama no luchará contra ellos. Además, no peleará con nadie más que con personas de tipo guerrero. ¿Entonces los atacados, son fuertes tipos de guerrero? Sí. Y luego, como no tienes la voluntad de luchar contra tu predecesor, no serás el blanco. Probablemente, de su... Rem frunció el ceño. Esto va a sonar duro, pero eso es realmente lo correcto. ¿Correcto? Sientes obligación hacia tu predecesor y sientes que no quieres pelear contra esa persona, ¿verdad? Por supuesto. Pero, ese predecesor tuyo, no quería ganar tanto contra ti así que, terriblemente se convirtió en un Oni. Sasala estaba perdida por las palabras. Ella se miró las manos. Eh, esa forma de decirlo, no la había pensado. Solo pensé que no tenía otras opciones y se enojó conmigo. Rem habló lentamente. No sé, qué tenía en mente. Es posible que incluso la persona misma haya malentendido. Pero, formas de matar a una persona, hay innumerables formas de hacerlo. Pero para él no ir con ninguno de ellos y convertirse en un Oni que solo empuña la espada, debería haber un significado para ello. No te sientes así. Uh, no me he reunido con tu predecesor. Sasala, puedo saber si podría haber algo de él ya que eras la más cercana. Sí. Intenta pensar más sobre lo que se debe hacer. Sasala no dijo nada y asintió. Rem habló intencionalmente con un tono impersonal. Dependiendo de lo que pienses si dices que no lucharás contra él, actuaré como aventurera. Un monstruo que posee tanta fuerza como un maestro espadachín no puede ser dejado suelto después de todo. Por el momento, las cosas se volvieron así con respecto al Evil Monkey. Capítulo 4 Subiendo de nivel. Parte 6 ¿Diablo se puso de pie? Ahora bien, supongo que regresaremos. Como era de esperarse, era muy poco probable que pudiera concentrarse más. Su condición física también fue peor. Decidió regresar a la posada, tomarse un par de días de descanso y luego desafiar a Sasala una vez más. Ah, un, por favor espera. Herm, ¿sobre la prueba? Mu. ¿Podría ser que ella dirá que hay un límite en la cantidad de desafíos que se pueden hacer? Si ese fuera el caso, creo que, con el accidente de hoy, no debería contarse. Sasala enderezó su postura. Un, lo viste, ¿verdad? Mi impulso. Nt. Para que no se pierdan con esta plática, recuerden que Sasala estaba usando una lanza, la conversación de más adelante se refiere a la fuerza de empuje que usó en ella. No me moleste por eso. Ella se fue el segundo, de su... Estoy hablando de la primera. Diablo recordó cuando Sasala redujo la velocidad de su ataque cuando le pidió que esperara. Si ella dice que eso fue una descalificación, no tengo palabras para devolver. ¿Hubo algún enemigo que me dejara pedirle que esperara en una pelea real? Incluso si tuviera que decirlo él mismo, soltó algo estúpido. Pensó en una excusa. Ah, en realidad, en ese momento, la presencia del Evil Monkey ya estaba. Mientras respiraba un sudor frío, trató de encontrar una razón adecuada. Los ojos de Sasala brillaron. Es y esta es la primera vez para mí. Que mi empuje es evadido. ¡Mumum! Estaba pensando no podrías haberlo evitado con tu espada en ese momento. Eso es natural. Tú, habías ralentizado tu ataque. ¿Eh? Herm, no disminuí la velocidad. Rem y Shera también estaban de acuerdo. Fue un ataque tan rápido que no pude verlo. No fue diferente al de antes. Sí, sí. Fue más rápido que cortar con una espada, ¿no? Diablo inclinó la cabeza. Dices algunas cosas extrañas. La primera vez, ¿no empujaste más lento? Sasala habló algo emocionada. Más lento. Esta es la primera vez que mi propio impulso es descrito así. Hoy podría ser. Soy un maestro espadachín. No hay forma de que haga un ataque a medio cocinar. No había apuntado a un lugar vital, pero fue un impulso serio en el que puse toda mi energía. Y tú lo has evadido. Eni. En serio. Es lo que estaba a punto de decir. La alegría comenzó a crecer. Sasala hizo una declaración. Pasaste. Diablo, te doy la bienvenida como discípulo del maestro espadachín. M, mi discípulo, eres el número uno. Discípulo número uno. ¿Qué dijiste Yi? En respuesta a sus palabras, no solo Diablo, incluso Remixera inclinaron la cabeza. Sasala se rascó la cabeza. Su espesa cola de perro se agitaba. Ufufu, al no tener a nadie capaz de recibir mi espada de gran potencia, me sentí un poco incómoda. Finalmente tengo uno. Dijiste que estabas actuando como el espadachín maestro, desde hace medio año, ¿verdad? Ese, sí. Varios guerreros de aspecto muy fuerte, habían venido, pero, no lo lograron. ¿Conoces a un hombre llamado Emil? Oh, lo siento. No soy muy buena para recordar los nombres de las personas. Es un tipo extraño que se autoproclama aliado de las mujeres. Él tiene un largo nombre de Yusealgo. Sasala puso cara de disgusto. L, lo hizo, dijo que se defendió contra la espada del señor feudal de Faltra, así que supongo que fue increíble, pero, mientras pensaba si se convirtiera en mi discípulo, esta persona se quedaría en este lugar. Eso es un poco aterrador, lo corté. ¿Qué pasó? Aunque le corté unas cien veces, no pudo bloquear ni una de ellas y me sentí aliviada. Ah, le dije que por favor volviera después de que fuera a varios países y lo obligué a irse. Tú, eso es solo un juego de mierda, ¿no? Diablo gritó involuntariamente. Sasala se sorprendió. Gua, guagua, ¿había algo, mal con eso? Se dijo que para recibir las instrucciones del maestro espadachín, necesitaban ser guerreros de nivel 80. Eso lo sabes. ¿Eh? ¿Nivel? ¿Qué es eso? ¿No fuiste instruida sobre eso por tu predecesor? Ella hizo todo lo posible por recordar. Ah, ah, ahora que lo pienso, cuando la gente quería ser su discípulo, Tousama los ponía a prueba. Uh, uh, Sasala, como si anhelara el pasado, puso ojos distantes y habló. Él cortaría aproximadamente tres veces más lento de lo normal y si pudieran atrapar ese golpe, pasarían. Es ese el nivel de dificultad original, maldito imbécil. Y, esto lo siento, ¿quieres decir que me probaste tres veces ese nivel? Ah, guagua, estaba y mal atacarte con todo mi poder. ¿Qué hizo tu predecesor? Ah, uh, se contuvo, se me había olvidado todo este tiempo y, cuando Sasala escapó para acercarse a la pared, ella abrazó su cola y tembló. Sus orejas puntiagudas estaban caídas. Diablo adoptó una actitud desalentadora. Su somnolencia había sido destruida. Tú tampoco sabes tu nivel. Ah, uh, me fue dicho, por Tousama. ¿Y qué dijo? Cuando ganes contra este padre tuyo, te consideraré como nivel 200 es lo que dijo. Nivel 200. Alf, uve, su cabeza, se sintió mareada. Sintió como si el suelo se inclinara. Podía entender por qué no podía ver a través del corte de Sasala. Era un alto nivel desconocido con el que nunca había luchado. El nivel más alto implementado en el Morbic Cross Reverie fue el nivel 150. Ella estaba mucho más arriba. Pensar que alcanzaría tal altura con sólo unos años de entrenamiento. Entonces ella era una prodigio. Podría ser capaz de entender un poco por qué el maestro espadachín anterior se había convertido en un homi por celos. Uno no podía imaginarla al verla temblar como un perro regañado, pero esta joven enana, ella era un nivel mucho más alto que cualquiera con el que había luchado hasta ahora. Rem habló para calmarlo. Diablo, todos cometen errores. Ya no estaba enojado, pero respondió con una actitud de autoimportancia como la del rey demonio. No habrá una próxima vez. Sasala asintió muchas veces. Diablo preguntó con un tono de voz exasperado. Para empezar, parezco ser el discípulo número uno, pero, eres capaz de proporcionar una orientación adecuada, ¿verdad? Eso, está bien, Tousama había dicho esto. Que las artes de un maestro espadachín no son por el bien de pelear, sino por el bien de enseñar a la gente. ¿Qué haremos mañana? Si dices que es estar limpiando la propiedad o trabajando en los campos, me iré a casa. Entendió que los conceptos básicos y el entrenamiento espiritual eran importantes, pero no sabía cuándo el ejército del rey demonio invadiría la ciudad Faltra. Si había una necesidad de quedarse allí, tenía la intención de volver más tarde. Sasala tenía una mirada nerviosa. Eh, Herm, estarás luchando contra mí con una espada de madera, ¿cómo suena eso? Hum, no tenía nada más que inquietud. Con ella siendo un guerrero de nivel 200, lo encontró aterrador ya que parecía que podía matar de un solo golpe incluso con una espada de madera, pero, yo, puedo contenerme correctamente. ¿Eh? ¿Puedes realmente? Así se sentía, pero decidió confiar en ella por el momento. Rem se puso en cuclillas frente a Sasala. ¿Y puedo preguntar algo? Tengo dos solicitudes para maestro espadachín. Aún, si estás bien con alguien como yo, habiendo sufrido la ira de diablo además de ser una persona tímida, se había reducido a ser servil. Es algo que sólo tú puedes hacer. Con la intensidad correcta que mencionaste antes, podrías ponerme a prueba también. Si es algo lento, podría ser capaz de manejarlo de alguna manera. P, pero no eres una invocadora. Ya había dicho esto antes, pero para poder luchar también contra el ejército del rey demonio, quiero ser más fuerte. Uh uh uh, entiendo. Resultó que Rem también tomaría la prueba. Shira levantó su mano. Entonces, también lo tomaré. Parece que va a ser aburrido si espero sola después de todo. Rem la miró con ojos desdeñosos. Eres una arquera. Te dije que soy una invocadora. Aguagua, esto se trata de convertirse en un discípulo de la espada. Peleando un poco, al final, Shira también terminó siendo capaz de tomar la prueba. Yendo por el otro Rem comenzó de nuevo. Esta, es una petición mucho más importante. Q, ¿qué es? ¿Podrías venir a la fortaleza de Ciudad Faltra y luchar contra el ejército del rey demonio junto con nosotros? Eh. Entiendo que la ciudad de Sodmas al pie de la montaña ha florecido gracias al maestro espadachín. Sin embargo, si la ciudad de Faltra cae, entonces este lugar también quedará aislado. Sí. No sería una exageración decir que la protección de Ciudad Faltra influirá en el destino de las razas. Por todos los medios, por favor, préstanos tu fuerza. Shira juntó las manos. ¿Cómo se esperaba de ti, Rem? Si ella hace eso, será algo realmente agradable. Voy a preguntar también, por favor hazlo, Sasala-chan. Sasala, al ser peticionada de esa manera, reflexionó. Uh, un, somos amigos, así que siento que quiero hacer algo al respecto, pero, todavía está el asunto de Tousama. Ah, eso es verdad. En ese caso, tendremos que arreglar eso. Shira dijo eso y Rem no tuvo ninguna objeción. Capítulo 4. Subiendo de nivel. Parte 7. El día siguiente Sasala, que tenía los ojos rojos, hizo un gran bostezo. Diablo preparó su espada de madera. ¿Estás bien? Ah, lo, lo siento, después de todo lo de ayer, leí el libro de secretos que el fundador Sama dejó una vez más y entonces ya era de mañana antes de que lo supiera. ¿Para Soba? Oh, eso, eso no es todo. Cosas como el método para la prueba y en cuanto a los niveles, se escribieron varias cosas. Debería haber leído sobre ellos hace mucho tiempo y sin embargo y... Así que es por eso por lo que lo olvidaste. Uh, lo siento. Maldito novato maestro espadachín. ¿Y entonces? ¿No íbamos a estar cruzando espadas hoy? Para Sasala, ella ni siquiera estaba sosteniendo una espada de madera. Ah, estaba escrito en el libro de los secretos que molirías incluso si me contuviera, así que como estaré esquivando, pasarás si me golpeas, de su... Sintió gratitud desde el fondo de su corazón por el libro de secretos que dejó atrás. Que bien, fundador Sama. ¿Está bien si ataco con todas mis fuerzas? Está bien. Después de todo parece que tengo una constitución donde no recibo daño una vez al día. Soy un poco fuerte. Sintió que ser un poco rudo no era algo lindo, pero era más bien un truco legítimo. A partir de ahora, si algo pasa, te usaré como un escudo. Aguagua. Diablo se centró en su espada. Gracias a la configuración errónea del nivel de dificultad de Sasala y las frutas de oro, se niveló notablemente como un guerrero. Gracias a que durmió bien, su condición física fue mejor que ayer. El dolor de estómago se mantuvo, pero los escalofríos y los calambres se habían desvanecido. ¿Qué tan fuerte es mi capacidad ofensiva justo como estoy ahora? Él cortó con todo el poder. Seiy. Un golpe lateral de barrido. Sasala se agachó y lo evadió fácilmente. U. Un. No debes ver hacia dónde ataques antes de cortar. Lo notarán por el movimiento de tus ojos. Q. Él atacó de nuevo. Ella lo evitó una vez más. El movimiento de tus músculos te delataron. GNN. Necesitas ser mucho más rápido, de su. Los músculos que no son necesarios para cortar, sería mejor que no se muevan, tal vez. El cuerpo de las personas de las razas no está hecho para ser así. Ah, ¿cómo debería decirlo, alguna vez has visto tejer? Ese tipo de movimiento donde no hay inutilidad y solo se realizan los movimientos necesarios y eso es bueno. Cuando Sasala le dijo eso, Diablo se miró las manos. Al llegar a ese estado mental ya lo había hecho antes. Ya, recuerdo. La operación de los jugadores top se volvió intratable con los ojos de una persona común. Ellos no hacían movimientos innecesarios, eran como máquinas en una fábrica. Si quieres ganar, deja de ser humano. Aceptó ese hecho. Como balanceaba una espada, había movido su cuerpo mientras iba con las sensaciones de la carne y la sangre con las que estaba familiarizado, pero y... Si él fuera un guerrero de alto nivel, entonces probablemente ya era una existencia diferente del cuerpo que tenía en su mundo original. Era como usar magia en este otro mundo. Imaginó un ataque normal en el Morbic Cross Reverie. Percepción del objetivo en el rango, luego el botón de ataque. Cuando se dio cuenta ya había movido su espada. El sonido de cortar el aire era diferente. ¡Oh! Fue una velocidad que lo sorprendió. ¡Ya! Sorprendido por el cambio repentino, la evasión de esas alas se retrasó. Él rozó sus orejas puntiagudas. Diablo expresó una sonrisa. Acerté no es así. Eh, eso de ahora y me diste en el cabello, eso no es bueno, de su... No me importa eso, pero la próxima vez que te golpee, ¿no recibirás daño? Agua. Lo hizo por Tare. Nt. Recuerden que dijo que podía recibir daño una vez al día. Contra una sasala que estaba absorta evadiendo, no podía golpearla tan fácilmente. Incluso para Diablo, cuando se compara con la magia que estaba incrustada en su cerebro, no se puede decir que sus ataques con una espada sean suaves. Le tomó tres días hasta que pudiera golpearla adecuadamente. En ese momento, después de haberla desafiado varias veces, Rem y Shera de alguna manera pudieron pasar. Se convirtieron en los discípulos del maestro espagachín número 2 y número 3. Capítulo 5. Desafiando la prueba. Parte 1. Un mes después diciembre estaba por terminar. Al estar en lo alto de una montaña, se había vuelto más frío. Aún así, en comparación con el Japón de su mundo original, los cambios de las cuatro estaciones fueron suaves y no había una necesidad de usar ropa pesada que evitara el frío. Fue después del desayuno. La charla comenzó con Diablo. Sasala, ¿cuánto tiempo crees que se necesita para terminar el entrenamiento? ¿Eh? El entrenamiento es algo que continúa durante toda la vida, de su y. No y no estoy hablando de ese tipo de espiritualismo. Estoy hablando de cuánto tiempo me queda hasta que pueda tomar la prueba por romper el límite y llegar al nivel 99. Ella bajó la cabeza. Es si ya veo, estás preocupado por eso. Su cuerpo ya se había recuperado debido a la fruta de oro y había acumulado una buena cantidad de entrenamiento con la espada. Probablemente era un buen momento para probar su fortaleza. Tengo un solo objetivo de superar el límite. Sin embargo, no puedo ausentarme por mucho tiempo de Ciudad Faltra. Si dices que no puedo hacer la prueba por un tiempo, entonces tendré que regresar temporalmente. Sí, entiendo, por favor, déjame pensarlo un poco. Diciendo eso, ella guardó silencio. Diablo quedó viendo hacia Remisera. ¿Qué harán las dos? Yo solo haré un poco más de entrenamiento mientras ustedes estén aquí. ¿No vas a hacer la prueba? Renunciar antes de desafiar algo, no es algo que me gusta hacer, pero, como estoy ahora, no creo que haya alcanzado el límite de las razas. HMM Ciertamente, Diablo perdiendo ante Remisera en sus tiempos de práctica, nunca había sucedido. Shera levantó su mano. Voy a tomar la prueba. ¿Qué? Shera, ni siquiera puedes ganar contra mí. Quiero decir, ¿esto no es algo que sea divertido? El juicio del maestro Spadachin, he oído que si fallas, definitivamente perderás tu vida. No quiero, nada doloroso. Rem estaba desesperadamente diciéndole que lo alcanzaría aunque fuera solo un poco. Solo en eso, su velocidad de crecimiento fue el número uno. Shera participó porque se sentiría aburrida estar sola. Aunque le faltaba entusiasmo. Según el juicio de Sasala, parecía que Shera era la única bendecida con talento. Ahora que lo pienso, esta chica también era brillante recordosa sala. Incluso cuando era solo una niña, era una arquera de nivel 40. Y aunque no había hecho muchas aventuras, ahora había superado el nivel 80. Shera aspiraba a ser una invocadora, pero poseyendo un talento natural como arquera, parecía que también tenía una actitud oculta como guerrera. Después de eso, Sasala se encerró profundamente dentro de la finca todo el tiempo. Capítulo 5 Desafiando la prueba Parte 2 Por la tarde el Showa estaba preparado. A diferencia de la primera vez, se sirvió en una canasta de drenaje. Tal como Diablo le enseñó, era una cesta que drenaba el marco de madera. Como no podían obtener bambú, no se sabía si existía en este mundo, parte de la madera utilizada como leña se cortó en palitos que eran como palillos divisibles y se colocaron unos encima de otros para hacerla. El Showa se dividiría cuando lo recogieran con los palillos y la mandíbula no se cansaba al morderlo. Esto fue Showa. Parecía que Sasala había probado muchas formas de hacer las cosas en términos del nivel de calor cuando lo hervía y la cantidad de agua cuando lo amasaba. Shera levantó un grito de alegría. D. I. Delicioso Personalmente, prefiero la carne, pero no hay ningún error de que sea deliciosa. Parecía que a Ren también le gustaba. Diablo asintió profundamente. H. M. M. El sabor de una tienda conocida en las profundidades de las montañas, aunque no llegó tan lejos, era el Showa adecuado. Sasala bajó la cabeza. Muchas gracias, creo que fue gracias a Diablo que se volvió delicioso. H. M. P. H. Me limité a hablar de mi gusto preferido. La que trabajó duro, fue ella. Cuando Toh Sama me recogió, él me dejó comer este Showa. Ya veo. Entonces fue una prueba de sus recuerdos. Sintió que entendía la razón por la cual Sasala, que no mostraba mucho interés en otra cosa que no fuera la espada, abordaba sólo la fabricación de Showa con celo. El Showa de Toh Sama, se cortó muy fácilmente, era suave y lacio. Yo lo comí con una cuchara sin embargo. Ah, Sasala hizo una mueca. Diablo sacudió su cabeza de lado a lado. Estoy seguro de que lo hizo suave para que sea fácil de comer hasta para un niño. Bueno, él simplemente podría haber fallado en hacerlo pasar. Habría sido genial, si le hubiera preguntado sobre eso, yo, debería haber, preguntado a Toh Sama, sobre más cosas. No sólo sobre la espada. Así es como son las personas. A los años los hombres dejarán de hablar sobre ellos mismos. Y luego, los niños se interesarán en otros lugares. Y cuando comiencen a tener pensamientos con respecto a sus padres, será cuando ellos mismos se hayan convertido en padres. También hay casos en que en ese momento, sus padres ya habrán fallecido. Sasala se limpió la esquina de su ojo. ¿Es solitario, no? Cuando te conviertas en padre, comprenderás un poco los sentimientos de los padres. MMMM, ¿en serio? Cierto o falso, tendrás que verificarlo tú misma. Diablo no tenía la edad para hablar de la vejez y tampoco había criado hijos. Sasala asintió. Sobre Toh Sama, padre adoptivo, y sobre Toh Sama, padre yo, quiero saber sobre ellos. Voy a necesitar vivir una larga vida entonces. Ahora que lo mencionas, Graham tenía 100 años, ¿no? Sí. Para que ella hable sobre el maestro espadachín anterior, debería haber una razón para ello. Después de tratar de pensar en ello, sólo podría estar relacionado con su charla de esa mañana. Sin embargo, Sasala no había dicho nada de eso. Pero, como si fuera un tema diferente diablo, mañana por la mañana, subirás a la montaña. Por la prueba del maestro espadachín. Él respondió asintiendo. Sí. Es, es algo peligroso donde puedes perder tu vida. No lo haría de otra manera. Además ya que será una descalificación si usas magia, por favor ten cuidado. Oh. En el Morbic Cross Reverie, había algo llamado guerrero mágico. Era una clase como el mago de puñetazos para los magos, donde se desarrollan tanto en la magia como en la espada. Sin embargo, en contraste con la forma en que el mago de puñetazos era un jodido comerciante y no era popular, el guerrero mágico era una clase básica. Al comienzo, desarrollarían sus parámetros básicos mientras avanzaban como tipo guerrero, luego, después de la etapa intermedia, obtendrían una gran potencia de fuego. Sasala puso una cara complicada. Herm, Tam, también hay guerreros que usan magia, pero, diablo, en tu caso, si usas tu magia, ni siquiera sería una prueba. Eso también es verdad. Si un mago de nivel 150 derrotara a un enemigo que es un guerrero de nivel 99, no tendría ningún significado. Capítulo 5. Desafiando la prueba. Parte 3. Diablo subió a la montaña. Era como un bosque hasta el área donde estaba la finca, pero cuando se convirtió en cerca de la cumbre, los árboles que eran más altos que una persona, desaparecieron. Los árboles crecen incluso en tierras frías y tierras altas, pero en este lugar que era más alto que las montañas circundantes, los vientos eran demasiado fuertes. Las semillas se volarían antes de que las raíces crezcan, o las hojas se volarían y harían que se marchiten. ¡Uh, qué cansado! Shera levantó un gemido y Rem la animó. Es por eso por lo que te dije que esperaras en la finca. Si es ahora, todavía puedes regresar. No quiero esperar sola y no quiero volver sola por mi cuenta. Sasala también levantó la voz. Ve por favor espera, ya casi llegamos. Diablo miró por encima del hombro. Siguiendome en una multitud así. ¿No era la prueba algo para ser desafiado solo? Yo estoy vigilándote. Para asegurarme de que no uses magia. No me importa el monitoreo, pero Rem respondió. Es para entrenamiento visual. Estoy aquí para animar. Diablo, ánimo. Shera agitó su mano. ¿Está bien que una prueba supere el límite de las razas para ser tratado como una competencia atlética como ésta? Salieron a un área plana. Era un lugar estéril con nada más que arena y piedras. Desde el otro lado de la sombra de las rocas, un temblor de tierra se acercaba. Diablo sacó la espada larga que colgaba de su cintura, la espada seráfica. Ten cuidado. Rem gritó, pero Sasala la detuvo con una mano. Por favor retrocede. A partir de ahora, no puedes ni siquiera dar consejos. Yo, lo entiendo. N-N-N-N. Shera se cubrió la boca con ambas manos. Las tres se separaron de él. Como Diablo era un mago en el Morbic Cross Reverie, no había aprobado la prueba de guerrero. Sin embargo, él captó los contenidos del sitio de recorrido. Necesitaba derrotar sin ayuda a la bestia demoníaca Gran Maestro. Sasala no habló de los detalles, pero de hecho lo había anticipado. Desde la sombra de las rocas, apareció un gran cuerpo. ¡Oh! Tenía una cabeza esquelética y un cuerpo de nada más que huesos. Dentro de su caja toráxica, brillaba un cristal escarlata. Si solo estaba en apariencia, estaba cerca del pequeño monstruo llamado Esqueletón, pero era muy gigantesco. Y luego, sostuvo una gran espada de piedra en su mano. Diablo sacó su mano izquierda hacia el enemigo y Wopsie, junto con el flujo natural, casi usó magia. Un monstruo que era gigantesco y solo podía luchar en un combate cuerpo a cuerpo, ese era un buen objetivo. Diablo arregló su postura. La espada grande de piedra tenía un alcance mucho más largo que su propia espada seráfica. ¿Debería cargar desde lejos? Era algo que se usa a menudo, pero no era de su agrado. No era lo suficientemente rápido para ser considerado como del tipo que usa ataques en tipo de carga. Sería diferente si tuviera la velocidad de la bala de un pistolero mágico, pero, de lo contrario, el bando que está cargando podrá calmarse de forma sorprendente hasta un grado sorprendente. No importa qué movimiento sea, usarlo al azar es un plan pobre. Lentamente cerró la distancia. Divertido, es como se sintió. Esta era exactamente la forma opuesta en que un mago pelearía. Después de todo, a pesar de que normalmente se mantendría distante y formularía un plan, ahora él mismo se estaba acercando. H.M.P.H. Fufufu. De repente se echó a reír. El gran maestro balanceó su gran espada de piedra. ¡Giaiaiaia! Voy a evadir esto. A pesar de su gran construcción, era increíblemente rápido. Sin embargo, si se compara con el ataque de esa sala, no fue tan rápido. Él movió su peso desde su pie izquierdo hasta su pie derecho. Él sacó su pie izquierdo sobrante. Sin mover el centro de su cuerpo de su columna vertebral, su postura no se rompió. En el pasado, saltaba como un saltamontes para esquivar. Si iba a contraatacar con magia, entonces estaría bien, pero... Si sus dos pies no estaban firmemente en el suelo, entonces no tendría una espada viva. Diablo lo usó. Espada Smith III. Era un arte marcial en carga. Después de entrar deliberadamente en el alcance del oponente, esquivar su ataque y encontrar una apertura había pensado en usarlo en este momento. El gran maestro estaba en medio de su rigidez por usar un movimiento. Espada Smith III. Era parte de una serie de arte marcial donde después de cerrar la distancia de una vez, se reduciría en el enemigo. Fue posible cancelar el ataque después del acercamiento y cambiar a una acción diferente. No hacer eso hizo que uno sea considerado un principiante. Sin embargo, él sabía del significado de cosas como cancelar la espada Smith. Fue hablado en una sección de BBS. Airplay era el lugar donde, aunque alguien no había jugado realmente el juego, simplemente viéndolo en un vídeo o en un sitio de recorrido, pueden hablar de ello como un experto en él. Diablo no canceló el ataque. Él no necesitaba hacerlo. El gran maestro estaba en medio de la rigidez, por lo que su ataque definitivamente golpearía. Si golpeó, entonces fue posible provocar un ataque consecutivo. ¡Aaah! Calor sónico era un arte marcial aprendido en el nivel 80. Era una técnica poderosa que hace que se ponga al rojo vivo y se corta ocho veces en un instante. El brazo derecho del gran maestro se rompió. Junto con la espada grande de piedra, cayó al suelo. ¡Oh! Levantó un grito tembloroso. Diablo hizo un golpe de seguimiento. Uno más. Una vez más, conectó un calor sónico en él. Diseccionando su caja toráxica, rompió el cristal escarlata que estaba dentro de él. Ese fue de hecho su punto vital. El gran maestro hizo una voz de agonía. ¿Lo hice? No, aún no. Una bestia demoníaca derrotada debería convertirse en partículas de luz. El cristal roto del gran maestro se dispersó. Cuando esas piezas cayeron al suelo, el suelo se hinchó. ¡Mu! Las rocas se rompieron y aparecieron nuevos grandes maestros. Además, era la misma cantidad de fragmentos. Se incrementó en seis de ellos. Diablo curvó las puntas de sus labios. ¡Cucucu! Así es como tiene que ser, después de todo, superaré los límites de las razas como un guerrero. Golpeó con otro arte marcial a uno de los grandes maestros. ¡Cucu! 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 En el interior de su cuerpo, una espada grande de piedra diferente entró empujando. Atravesaron a su compañero. Golpeado con la rigidez después de un arte marcial, recibió un golpe directo. ¡Cucu! 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 Cayó al suelo. El flanco de diablo fue magníficamente abierto y la sangre salió en grandes cantidades. Por un instante, perdió el conocimiento. Tenía la costumbre de usar una poción en el momento en que sentía que había recibido un gran daño. El hábito que tenía en el juego le salvó a Diablo incluso en este otro mundo. Mientras estaba inconsciente, consumió una poción de recuperación HP. ¡Cucu! Levantándose, inmediatamente saltó. El ataque de otro gran maestro vino a atacarlo. ¡Giaiaiaia! Ni siquiera tuvo tiempo de recuperar el aliento. Ahora que lo pienso, Diablo no hizo nada más que practicar el uno contra uno. Algo como uno contra muchos, era... No, algo así como practicar, no es necesario. Cuando era mago, lo había experimentado una y otra vez. Diablo siempre lo había hecho uno contra muchos. Con sus propios movimientos, guio las posiciones de los monstruos. De alguna manera, de modo que momentáneamente pudo hacerlo uno contra uno. Se defendería de los ataques de los enemigos que estaban más atrás al entrar en la sombra del enemigo que tenía delante. Esto no fue nada diferente. Incluso si mi arma cambia a una espada, mi experiencia es útil. ¡Ah! Soy el rey demonio Diablo. Incluso si los simples monstruos de nivel 99 se apoderan de mí, no son rivales. Diablo masacreó a los seis grandes maestros. Capítulo 5 Desafiando la prueba Parte 4 Sasala sintió que su pecho se calentaba. Con respecto a Diablo, fue difícil para ella decir que ella misma lo había criado. Ella tenía la impresión de que se crió solo. Aún así, tener la sensación real del crecimiento de alguien a quien ella había ayudado, era una alegría para ella. Al mismo tiempo, aumentó la sensación de tensión. Ella apretó los puños con fuerza. Él lo hizo. Shira se levantó de un salto. Rema sintió en silencio. Como se esperaba de él. Sasala-chan, Diablo pasa, ¿verdad? ¿No es eso obvio? Después de ver esa pelea, no debería haber objeción al hecho de que Diablo había superado los límites de las razas como guerrero. En contraste con las dos que estaban de humor festivo, Sasala hizo una expresión seria. So sobre eso, hablaré más tarde, Rem y Shira, por favor, quédense aquí y no salgan. Ella les indicó que permanecieran a la sombra de la roca. Shira inclinó la cabeza. Rem lo notó primero. Podría ser. Yo yo, necesito arreglar las cosas. Sasala salió corriendo de la sombra de la roca. Diablo. Por favor, regresa. Ella gritó. Él obedeció. Vas a pelear, ¿verdad? Parecía que lo había sentido. Sasala asintió. Por supuesto. Si hubiera un aventurero fuerte, lo normal sería pelear. Se dijo que cuando un monstruo de alto nivel esté rotado, reconociendo su habilidad, aparecería de la nada. Los seis grandes maestros que derrotó Diablo se convirtieron en partículas de luz y desaparecieron. Un gran mando densamente cubierto de espeso cabello se levantó. El évil monkey. El maestro espadachín anterior Graham. El padre adoptivo de Sasala. El que salvó su vida, el que le enseñó la espada y la crió. En su mano, había una sola katana que tenía una cresta de luna creciente grabada en ella. Oh, 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 oro. Yo yo seré su oponente, Tousama. Esto es lo que he decidido. Diciéndole eso a Diablo, ella pensó en las cosas una vez más. Ella no sabía cuáles eran los verdaderos motivos de su padre adoptivo. Sin embargo, el deseo que le hizo ir tan lejos como para convertirse en un oni, no fue para tener un enfrentamiento conmigo. Es lo que Sasala pensó. Si se hubiera desprendido incluso de sí mismo, no movido por el odio o los celos, sino por el bien de dominar la espada, se parecía mucho a su padre adoptivo. Sasala preparó su espada. Con sólo esto, Evil Monkey no reaccionaría. Tousama, lo haré, te derrotaré. Ella lanzó su intención de matar. Oh, 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 y... Él preparó su katana. Era la misma postura que la suya. La distancia fue de aproximadamente 20 pasos. Diablo retrocedió. Sintiendo los sentimientos de Sasala, decidió dejarle esta pelea necesito derrotarlo. Por el simple hecho de responder, los sentimientos de Tousama. Sasala usó un arte marcial. Ia. Ella balanceó su espada. Ignorando la distancia de 20 pasos, el corte alcanzó al oponente. Arte marcial Limigles. Como él conocía sus intenciones, no había forma de que golpeara. Él lo esquivó. Un contraataque vino. Desde esa distancia, las rocas que actuaban como su punto de apoyo se desmoronaron. Sasala saltó hacia un lado, pero durante ese tiempo, su padre adoptivo completó 10 pasos de distancia de una vez. Empuje instantáneo. Se miraron el uno al otro a corta distancia. Tousama. ¡Woo! Él vino a atacarla. Había rastros de sus días antiguos en su apariencia. Era un mono grande densamente cubierto de pelo grueso. Era el Evil Monkey. Y justo antes de que el corte de su katana llegara a Sasala, su oponente retrocedió. Casi al mismo tiempo, ella había lanzado su propio corte. Se llamó Piedra de Colocación. Fue un arte marcial que hizo que el oponente cortara el aire y lanzara un ataque momentáneamente retrasado. Haciendo uso de la intención de atacar de su padre adoptivo, se convirtió en el Tebo, pero parecía que él se dio cuenta justo antes de que sucediera. ¿Estás seguro? Y, recordando los días que pasó junto a su padre adoptivo, Sasala sintió ganas de llorar. El deseo de querer cruzar espadas con él, incluso un poco más y la sensación de no querer ver a su padre adoptivo completamente cambiado. Ella necesitaba estar tranquila, ella era consciente de eso. Si las cosas se prolongaran, seguramente se crearían vacantes. Comenzó de nuevo desde Sasala. Y era... ¡Woo! Repelió el ataque con su katana. Fue muy poderoso. Con esa fuerza física, no había ningún error de que su padre adoptivo se había vuelto más fuerte que cuando era humano. Más rápido. La velocidad de sus cortes aumentó. Su precisión también fue alta. La nitidez de sus técnicas aumentó. Aún así, Sasala era más fuerte, más rápida y más hábil. En el vigésimo cruce de sus espadas, ella había arrinconado a su oponente. Golpeando la katana de la luna creciente desde abajo, ella lo repelió. Sei. Ga. El flanco de su oponente estaba abierto. Si ella cortaba su torso, terminaría. Derrotando al évil monkey, esta pelea terminaría. Tou, Tou-sama. Sus manos temblaban. Ella tenía problemas para respirar. Las lágrimas se desbordaron. Sasala no lo cortó. Capítulo 5. Desafiando la prueba. Parte 5. Diablo gritó su nombre. Entonces una pelea de nivel 200 era tan feroz, es lo que pensó con asombro. Era un intercambio de lo que parecía ser romper las reglas de las artes marciales que no tenía idea de cómo lidiar. Antes, Sasala había dicho como aventurero, probablemente eres más fuerte que alguien como yo pero ¿cómo sería si luchara en serio? Por lo menos, si se tratara de diablo antes de que se nivelara como un tipo guerrero, habría sido derribado con el primer arte marcial. Incluso el évil monkey, como se esperaba de algo que fue el maestro espadachín anterior Graham que se había convertido en un omi. Era inconfundiblemente un enemigo formidable. Aún así, Sasala era superior. Tomando el control de su lucha, ella rompió la postura del enemigo. Él pensó que ella lo mataría con ese último ataque. En ese instante ella no era un espadachín maestro, se había vuelto una chica que echaba de menos a su padre adoptivo. N.T. Pucased. Sasala. El grito de diablo no llegó. No había forma de que el évil monkey dejara escapar esa apertura. Sin duda alguna, la golpeó con su katana. Sasala cayó boca abajo en el suelo. La sangre roja fresca se extendió en el área rocosa. Fue un ataque que cortó diagonalmente desde el hombro. Lo más probable es que hubiera llegado a su corazón y parecía ser una muerte instantánea. La mano de diablo tembló. Sacó su bastón mágico, el tonerre en pereur, de su bolsa. Al mismo tiempo, también sacó una poción de aumento de habilidad. El enemigo era un guerrero de nivel 200 solo que él se fuera por completo no era suficiente. Flareburst. La última vez, él había evadido esto. Sin embargo, el hecho de que lo evadió significa que no puede soportarlo. Tal como se esperaba, el évil monkey saltó antes de que la explosión pudiera suceder. Al ganar un poco de tiempo, diablo transformó el tonerre en pereur en la espada mágica vestida con un rayo púrpura, liberé. Con esto, su ataque se multiplicaría por 7. Sin embargo, su consumo de MP también se dispararía. Flecha relámpago. Flechas de luz, las suficientes como para cubrir el cielo, se dirigieron hacia el évil monkey desde todas las direcciones. No hay forma de que él pueda evadir esto. Sí. Sorprendentemente, el évil monkey cortó las flechas relámpago que se acercaban. Era como si hubiera una barrera hecha a través de barras. Entonces eso significaba que la magia con ese nivel de poder no se llevaría a cabo. En ese caso, Lignin Bullet. Luego vinieron balas de luz. El poder estaba en una liga diferente. Originalmente fue un ataque de un solo disparo, pero aumentó a varias balas a través de liberé. Él los evadió. Q. Él era demasiado rápido. Incluso si se hizo desde una cierta distancia, pensar que ni siquiera la magia que derrotó al señor feudal Galford le llegaría a él en absoluto. ¡Oh oh 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 oh! El évil monkey bajó su katana. Diablo se movió hacia un lado. La onda dividió el aire. Entonces fue el arte marcial el que ignoró la distancia. Si no hubiera visto a Sasal a usarlo en la pelea anterior, habría sido asesinado. Así que lo que necesito es un ataque de alta potencia, imposible de evadir a distancia. Cross Blitzart. Incontables tornados aparecieron. Congelarían todo lo que tocaran y romperían y dispersarían eso a través de los vendavales. El évil monkey pateó el suelo. Él inmediatamente cerró la distancia. Fue porque si mataban al hechicero, la magia desaparecería. ¡Oh oh oh oh! La onda de un antiguo maestro espadachín, cayó. Diablo atrapó eso con la espada mágica libere. ¡Ga! Sus huesos crujieron. Sintió que iba a ser lanzado. Sin embargo, él lo soportó. Pisó firmemente el suelo con los pies y puso toda la fuerza de su cuerpo en su espada y se echó hacia atrás. Si él fuera a perder a la presión, su postura se rompería. Y si eso sucediera, no sería capaz de lidiar con el próximo ataque. ¡Vamos! El flujo fue el mismo que su pelea con Sasala antes. A una distancia donde parecía que podía alcanzar si extendía su mano, se detuvo y lanzó innumerables cuchilladas. Lo que era diferente era que la habilidad de Diablo aún no era lo suficientemente buena como para cruzar las espadas con Evil Monkey. Una pelea defensiva unilateral. Además, era difícil defenderse contra él. Diablo curvó las puntas de sus labios. H.M.P.H. Mono maldito, ¿no has olvidado algo? N.P. No use Evil Monkey porque decía Damed. Gofoo. Dark Press. Además, al no tener necesidad de hacer un golpe directo, era un ataque de área, aunque el rango era bastante corto. Haciendo que el peso del oponente aumente varias veces, sellará sus movimientos. Con el nivel de Evil Monkey, tendría un efecto limitado, pero, sus golpes definitivamente se habían debilitado. Además de eso, mientras atrapaba la katana del oponente con su espada mágica, sacó su mano izquierda. Congélate. Cero absoluto. Sin embargo, la mano izquierda de Diablo que fue atrapada fue enviada volando. Sangre fresca era dispersada. ¿Qué? Gofoo. Así que todo hasta ahora era sólo un seduelo. En la mano izquierda de Evil Monkey, él estaba agarrando una espada corta. ¿A dónde lo estaba llevando? Al percibir al oponente desde su apariencia hacia su equipo, Diablo pudo adivinar variaciones en su forma de luchar. Aunque el equipo del oponente debería haber sido sólo una espada japonesa, Diablo. Probablemente mirando desde la sombra de las rocas, Shira levantó un grito similar a un chillido. Frente a esas chicas, él no mostraría una apariencia antiestética. Él apretó los dientes. ¿Crees que ganaste sólo por tomar un solo brazo izquierdo? Diablo le dio un cabezazo. El Evil Monkey intentó evadirlo, pero golpeó su hombro izquierdo. Uh. El requisito de activación, es táctil. No había una regla que dijera que tenía que hacerse con la mano. Cero absoluto activado. El Evil Monkey comenzó a congelarse desde su hombro izquierdo. A ese ritmo, todo su cuerpo seguramente se convertiría en una escultura de hielo, pero las cosas no serían tan fáciles. Con un juicio instantáneo, balanceó su katana hacia su propio cuerpo. Sangre fresca derramada en el suelo. En el charco de sangre, cayó el brazo izquierdo del Evil Monkey. Estaba congelado. La mano se rompió, la espada corta se cayó. La espada corta del Evil Monkey que cayó al suelo, como si se hubiera derretido, desapareció. Sin embargo, con la sangre de cortar a Diablo y a través de la propia sangre del mono malvado, Diablo sabía que había existido allí. ¿Es una espada corta que podría volverse invisible? Lo que se desconocía en el nivel 200 no eran solo las técnicas, sino también las armas. Ambas partes habían perdido sus brazos izquierdos. Sin embargo, era difícil decir que eran iguales. Diablo no pudo usar ningún tipo de poción. No había manera de que pudiera soltar el arma que tenía en su mano derecha. En el Morbic Cross Reverie, no hubo pérdida de extremidades y, sin importar cuánto daño se recibió, los elementos no quedarían inutilizables. En este otro mundo, era diferente. El cuerpo de Diablo no era tan robusto como el cuerpo de un guerrero de nivel 200. Estaba en desventaja en una larga batalla mientras se desangraba. No tengo más remedio que decidir el partido con el próximo ataque. Sin embargo, la mirada del Evil Monkey estaba mirando a algo diferente de Diablo. ¿Grrrr? ¿Qué? ¿Tú, a dónde vas? El Evil Monkey pateó el suelo y comenzó a correr en una dirección inesperada. Hacia las dos chicas mirando desde la sombra de la roca y hacia Remisera. ¿Él reaccionó a algo? El objetivo del Evil Monkey fue movido de Diablo que estaba frente a él a Shera. ¿Fue cuando levantó su grito no hace mucho tiempo? El corazón de Diablo brotó. Como si te dejara ir. Rayo Meteo. Inumerables ataques de rayos cayeron sobre el Evil Monkey. El enemigo golpeó el suelo con su katana. Rompiendo las rocas, una nube de polvo revoloteó. Justo antes de que el rayo del rayo Meteo golpeara al Evil Monkey, golpeó los fragmentos y la arena que había sido levantada, fluyó hacia el suelo así como así. ¿Cortó el suelo y lo convirtió en un pararrayos? No hizo más que frenarlo. Podía disparar más rápido que Diablo su próximo movimiento, el Evil Monkey llegó al lugar donde estaban las chicas. Oh 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 oh. Shera era un genio como arquera, pero era débil cuando el peligro se acercaba. Su cuerpo congelado por el miedo la volvió incapaz de moverse. Rem invocó una bestia. Aslau. Al ser cortado con un solo golpe de espada, se convirtió en un cristal negro. No importa cuán fortalecida fuera por su equipo, con una bestia invocada de nivel 40, ni siquiera funcionaría como escudo. El Evil Monkey se volvió hacia Shera y bajó su katana. Cuando Diablo estaba a punto de disparar una gran magia y... ¿Qué? Hubo alguien que atrapó la katana del Evil Monkey. Cortaron frente a Shera, con una espada en la mano. Fue Sasala. La sangre fluía de su frente. Tetou Sama, por favor, detente, Shera es, mi discípula y griega. M mi amiga, Nandesu. Shera gritó el nombre de Sasala. Rem abrió los ojos de par en par con asombro. ¿Así que estabas viva, Sasala? Yo yo, tengo una constitución en la que no recibo daño, una vez al día, después de todo pero, ¿la sangre es? Está bien, me cortaron, pero, desde que me golpearon con la roca bajo los pies con mucha fuerza, me golpeé la cabeza. Parecía que ella comenzó a sangrar por eso y había perdido el conocimiento por un tiempo. Diablo dejó escapar una fuerte voz. Te preguntaré esto, una vez más, Sasala. Vas a pelear, ¿verdad? Ese sí. Lucharé. Lo cortarás. Eso es, si ese es, el deseo de Tou Sama. Ella empujó hacia atrás la katana que atrapó. El évil monkey retrocedió. Sasala sostuvo su espada sobre su cabeza. Esa espada, llevaba una luz. Parecía indefensa, pero el évil monkey no atacó descuidadamente. Entonces fue porque sabía que no hizo un movimiento. Sasala abrió sus labios. Era silencioso, pero era una voz llena de determinación. Tou Sama, este es el último movimiento que me enseñaste, Tou Sama. Te lo ruego, por favor, míralo con tus propios ojos. G-R-R-R-R-O-O-O-O-O. El évil monkey lanzó un chillido y levantó su katana sobre sus cabezas. Sasala también respondió. Te-ya-ya-ya-ya. La luz que habitaba dentro de su espada envolvió todo el cuerpo de Sasala y al poco tiempo, todo se convirtió en un torrente de luz. Se parece a transferir, es lo que pensó Diablo. Era una magia donde uno se convertiría en luz y viajaría a otra ciudad en un instante. En este mundo, seguramente no existía un movimiento que fuera más rápido que eso. Fue un instante. No, hubo siquiera el paso de un instante. Al mismo tiempo que ella se convirtió en luz ya había terminado. Cuando se dio cuenta, Sasala ya estaba en la parte posterior del Evil Monkey. Su espada se balanceó hacia abajo. Y luego, incluso el Evil Monkey, su katana había tenido un swim completo. ¿K? Entre los dos que estaban de espaldas el uno al otro Sasala se derrumbó. ¿Perdió a ella? Diablo corrió hacia ella. Oí. Él la levantó en sus brazos. Sasala, derramando lágrimas, lloró. Yo, lo hice. ¿Qué dijiste? Diablo movió sus ojos hacia el Evil Monkey. Dejando caer su katana, se giró para mirar hacia allí. En su cuerpo, había una señal de estar profundamente cortado desde su hombro izquierdo hasta su flanco derecho. La sangre salía en cantidad. Su pelaje de mono cayó. La apariencia de que era un mono grande densamente cubierto de espeso cabello se convirtió en su antigua apariencia humana. Eso fue magnífico. El que era el Evil Monkey, el maestro espadachín anterior Graham, se derrumbó en el suelo. Sasala corrió hacia él. Te, Tousama. Fu, 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 así que a pesar de, convirtiéndome en un Oni, no pude alcanzarte. Tousama. Yo yo, yo. Mientras derramaba lágrimas, Sasala abrazó a Graham. Sus hombros temblaban, ella lloró. Y, tu espada, había alcanzado el estado buscado por el fundador, como tu maestro, no hay mayor, felicidad. De ninguna manera, alguien como yo, todavía tiene un camino largo. Sin embargo, me impacienté, por un combate con un espadachín extremadamente bueno. Eh, incluso si, tuve que caer en la herejía. Como pensaban, lo hizo por el bien de luchar contra Sasala. Buscó una sola pelea no como su padre, ni como su Shishou, sino como un solo guerrero. Graham tosió violentamente y escupió sangre. Tousama. No llores, yo, estoy satisfecho. Por haber luchado, seriamente, fue la mejor pelea de mi vida, Gu, es desafortunado, pero este cuerpo fue simplemente incompetente. Tousama yo, simplemente hice lo que me has enseñado. Algo así como, mis enseñanzas son. Diablo estaba de pie a un lado. Las artes de un maestro espadachín, son por el bien de enseñar a la gente eso es lo que he escuchado. En ese caso, deberías estar orgulloso, predecesor. La hija que has criado es la guerrera más fuerte. Parecía que Graham ya no podía moverse. Solo movió sus ojos hacia él. O fuerte, aventurero. Aunque soy el discípulo de tu discípula su voz se hizo más suave. Cuy, da, de, de mi hija. Déjamelo a mí. Con una mano temblorosa, Graham le confió su katana a la joven. Sa, sa, la, tuousama. Sus últimas palabras, no hicieron ningún sonido. Sin embargo, su expresión, era la de un padre mirando a su hija. El maestro espadachín anterior respiró por última vez. Él nunca volvería a abrir sus ojos. Sasala cayó sobre su pecho. Aaaaaa, tuousama. Diablo no pudo hacer nada más que mirar. Él no tenía palabras de consuelo. Fue porque sintió que era lo que Graham deseaba y pensó que tendría sentido para los dos que le confió la conclusión a Sasala. Sin embargo, ¿realmente no estaba equivocado acerca de eso? Una jovencita mató al padre adoptivo que amaba y respetaba con sus propias manos. ¿Fue esto lo correcto? Seguramente llevaría esta pregunta por el resto de su vida. Interludió segundo. Ciudad faltra hora de la merienda. Crum estaba comiendo galletas en Peter. Como era de esperarse, las galletas de Peter son sabrosas, Noda. Cuando se habla de Peter, tiene que ser sobre los bizcochos, Nanoda. Aaaaaa, este lugar, es una panadería. Habiendo salido a atender a los clientes debido a la falta de mano de obra, Peter N3, el hermano menor, hizo una sonrisa irónica. Era un panadero da Swalker y llevaba un delantal rojo. Sus largas orejas de conejo y su gran cola eran las marcas registradas. A Rey Demonio le gustan los bizcochos, Nanoda. Bueno, estoy agradecido por eso, pero, ocasionalmente, me gustaría que también comieras algo de pan. Edelgard se paró detrás de Peter que dijo eso. ¿Rey Demonio Sama, oponerse a ella? ¿Oponerse a? ¿Castigar? ¿Sed de sangre? Las orejas de conejo de Peter N3 temblaron. Aguagua, vi bienvenido a la tienda de galletas Peter. Las galletas, son, las, las, mejores. Krun se echó a reír. Ia ia ia, no era esto una cafetería demoníaca. Si lo entiendes, al menos pedirías un trago, Rey Demonio Sama. Agua. Eh, las orejas de conejo de Peter cayeron. Edelgard tomó la bandeja redonda en su mano y la apuntó a la punta de la nariz de Peter como si estuviera sosteniendo una lanza o algo así. Cuando lo golpeó, sintió como si la bandeja lo pinchara aunque no fuera capaz de hacerlo. Rey Demonio Sama, desea agua. ¿Captas? ¿Quieres que lo haga? No eres el empleado y yo soy el administrador, ah, sí. Agua, enseguida. Por favor, espere un momento. Peter corrido hacia el mostrador. Inmediatamente regresó con el agua. Aquí tienes, Rey Demonio Sama. Krun golpeó la mesa con ambas manos. Dispersando fragmentos de galletas, gritó. Se movieron. Eh, no los bizcochos eh. Modinalán lo hizo. Ah. Peter no pudo entender. Sin embargo, debido a Diablo, la historia se difundió de antemano. Un hombre que debería haber sido un cliente se apresuró a venir corriendo. Se arrodilló al lado de Krun. Esa historia, ¿podría decirme al respecto en detalle? ¿Ustedes? Soy un subordinado del señor feudal Galford Sama. Cuando Peter de repente miró a su alrededor, los hombres aventureros, los hombres mago y los hombres sacerdotes, todos hicieron muecas serias y volvieron sus miradas hacia Krun. ¿Eh? ¿Qué? ¿Estas personas, están todas conectadas con Krun-Chan? No es de extrañar que estuviera lleno, a pesar de que sólo eran las cuatro de la tarde. El señor feudal Galford, la maestra del gremio de aventureros Silvie, la presidenta del gremio de magos Celestine, el sumo sacerdote supremo Luma China, Krun se convirtió en objetivo de la vigilancia de todas estas personas. Como resultado de que cada organización envió a varios subordinados, se convirtió en este tipo de situación. Krun se cruzó de brazos. H. M. P. H. Bueno, aunque no estoy contenta con todos ustedes que me acompañan en masa, ya que era orden de mi maestro, les diré, no da. Ella señaló hacia el oeste. Modina la han se ha movido. Ellos vienen. C. ¿Cuándo llegarán a esta ciudad? No lo sé. Pero, a este ritmo, será después de nueve días. Como son lentos, probablemente estén juntos con otros seres demoníacos. Muchas gracias. El hombre que estaba vestido como una persona común se levantó y saludó. Dejó urgentemente la tienda. Los otros hicieron lo mismo. Han venido. Va a comenzar. Es la guerra. Es guerra. Es guerra. Es guerra. Ese tipo de palabras fueron escuchadas. Krun se sentó en la silla. H. M. P. H. Finalmente se calmó, no da. Bueno, eso es probablemente solo por ahora, sin embargo y. El rey demonio Sama, Modina la am, es. ¿Qué vas a hacer, Edilgard? En lugar de mí no es Modina la am, un rey demonio más cercano a lo que deseas. Ese tipo intenta luchar contra las razas. M. 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 Edilgard tiene y, jura lealtad a Krebskrun Sama, ha jurado lealtad. A nadie más. No cambiará. ¿Con qué es así? Este Peter, desaparecerá. M. 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 M comieron y salieron corriendo. Epílogo. La invasión del ejército del rey demonio. Esa información llegó rápidamente no sólo a Faltra City, sino también a las ciudades de los alrededores. Más que las áreas interiores del reino de Lifelia, el lado del territorio del rey demonio hizo los preparativos para hacer frente a la emergencia. En la plaza, se encendió una señal de humo de cuatro colores y era bien conocida por las personas cercanas de las razas. Eran bien conocidas incluso en la ermita del maestro Spadachin. Habiendo terminado la feroz pelea con el Evil Monkey, el grupo de Diablo regresó a la propiedad. Sasala estaba en su habitación privada en la parte posterior. Con el arte marcial que usó al final, Daibreac, que pareció haberla agotado extremadamente, tal vez debido a la carga mental que se le daba estaba en la cama con fiebre. Shira la cuidó. Diablo estaba sentado frente a la ermita. Estaba pensando en algunas cosas. Al salir al patio, Rem corrió hacia él. Es el ejército del rey demonio. ¿Qué? Una señal de humo de cuatro colores es una notificación de una invasión. No sé cuándo sucederá, sin embargo y llegar a Sodmas desde Faltra con un carruaje tomó aproximadamente cinco días. Podría haber comenzado ya. Oh, también existe la posibilidad de que ya haya terminado. Diablo sacudió su cabeza de lado. Kroon dijo que comprendió los movimientos del gran rey demonio antes de tiempo. Además, también estaban Galford y los aventureros. Como si ellos perdieran tan fácilmente. Necesitamos apurarnos. Eso fue todo lo que dijo. Rem asintió. Le diré a Shira. Un, ¿qué hay de Sasala? No podemos llevar a los que no pueden luchar. Y es verdad. En ese momento, se abrió la puerta corredera que conectaba con el interior de la propiedad. Apareció Sasala en su ropa para dormir. Detrás de ella, Shira, que estaba poniendo cara de preocupación, la estaba acompañando. Di, Diablo. Pla, ¿planeas dejarme atrás? Sasala-chan, no puedes forzarte. Shira, gracias, por preocuparte por mí, pero, haré mi mejor esfuerzo. En la mano del maestro espadachín estaba la katana con una cresta de luna creciente grabada en ella. Diablo le hizo una pregunta. ¿Lucharás? Yo escuché que la existencia de las razas está en juego. Además de que el ejército del rey demonio es fuerte. Hum. Cuando mis discípulos, cuando mis amigos avanzan hacia ese tipo de pelea, no puedo estar durmiendo. Josh, luego haz los preparativos para la guerra. Partimos de inmediato. Calendario de Lifelia, año 164, 24 de diciembre. El ejército del gran rey demonio que el gran rey demonio Modinalam comanda, comenzó su invasión del territorio de las razas. Mostró su forma extraña a la fortaleza ciudad Zaitra.